SER PODCAST En la cadena SER El larguero Diago Tepeca Las once y media, las diez y media en Canarias Hola a todos, ¿qué tal? Buenas noches y bienvenidos al larguero de este 1 de abril Día en el que el Real Madrid, ya los habéis todos Ha emitido un comunicado en el que confirma que Sergio Ramos sufre una lesión muscular En el gemelo interno de su pierna izquierda Que le va a hacer estar de baja unas cuatro semanas Así que se va a perder el clásico de liga contra el Barcelona Y la eliminatoria de cuartos de Champions contra el Liverpool El propio jugador ha puesto en sus redes sociales un mensaje Que decía, ayer tras el partido me quedé entrenando sobre el terreno de juego Y noté un pinchazo en el gemelo izquierdo Que hoy me han realizado las pruebas Y se ha confirmado que sufro una lesión muscular Dice además que si hay algo que le duele Es no poder ayudar al equipo en estos partidos de máxima exigencia En los que se juegan la temporada Todo esto viene después de haber sido convocado por la selección española Tras no disputar el último partido de liga con su club Por un golpe que había recibido Ramos había pactado 45 minutos con Luis Enrique En el partido contra Grecia Jugó el primer tiempo No jugó ni un minuto contra Georgia Y ayer salió en el minuto 85 para sumar eso sí Una internacionalidad más Porque el partido lógicamente estaba ya con 3-1 decidido Así que tenemos lío Tenemos lío con Sergio Ramos Que hay que recordar que a estas alturas Todavía no ha renovado con el Real Madrid Su contrato que finaliza a final de esta temporada Tras ese comunicado el Real Madrid ha emitido otro Donde se ha informado que el presidente Florentino Pérez Ha solicitado a la Junta Electoral El inicio del procedimiento de convocatoria de elecciones A presidente y junta directiva Ahora lo que falta por saber es si Florentino Pérez Será el único candidato o aparece algún otro Que trate de arrebatarle esa presidencia En cuanto al tema Haaland Tenemos a su representante Mino Rayola Como si fuese una estrella del rock De gira por Europa Está escuchando ofertas por su representado Rayola ha estado primero en Barcelona Luego ha pasado por Madrid Mañana tiene previsto viajar a Inglaterra Donde las actuaciones le llevarán a hablar Con cuatro equipos de la Premier Para ver cómo están las cosas Hay que recordar que hace unos días Hace un par de semanas El Borussia Dortmund había atasado al jugador En 150 millones de euros Y que en caso de no salir este verano Algo que dudo mucho En junio de 2022 Su salida bajaría a 75 millones Pero me da a mí Que no se va a llegar a esa fecha De cara a la final de Copa del sábado Entre el Atlético y la Real Sociedad El primero en viajar ha sido El equipo de Marcelino Que hoy ha salido de Lezama Con destino Sevilla Donde la verdad es que se han visto Imágenes preocupantes Muchos aficionados rojo y blancos Despidiendo al equipo Dándole ánimo Que eso está muy bien Pero sin mantener las distancias de seguridad En muchos casos además Hemos visto a muchos de los aficionados Sin mascarilla Y hay que condenar No queda otra Esta actitud Porque aún entendiendo La emoción que hay en la ciudad No podemos relajarnos Tenemos una pandemia encima Y generar situaciones De este tipo Solo nos puede llevar A tener más rebrotes No han estado bien Todos esos aficionados Que se han acercado a Lezama Y hay que decirlo Al hilo de esto La Real Sociedad Ha pedido a sus aficionados Que no repitan Estas mismas imágenes En San Sebastián Cuando mañana El equipo se marche a Sevilla Así que hay que pedir Responsabilidad a la gente Ojalá los aficionados de la Real Mañana den ejemplo Que hoy no lo han dado Los aficionados del Atleti Por cierto que mañana El árbitro de la final Estrada Fernández Acompañado de sus árbitros asistentes Darán rueda de prensa A las 4 y media de la tarde En la previa del partido Y se agradece Que hacen este tipo de cosas Que hagan este tipo de cosas Porque no dejan de ser Actores importantes En toda esta película En segunda división Se han disputado 4 partidos Español 4 fue en Labrada 0 Mallorca 1 Le gané estero Las Palmas 6 Lugo 1 Marcó Gese el primero de penalti No marcaba un gol Desde octubre de 2019 Su último gol había sido Con el Sporting de Portugal Y Zaragoza 0 Cartagena 0 El Zaragoza Que sigue en la parte baja De la tabla Preocupante En la temporada Del conjunto maño Tan solo 3 puntos Por encima del descenso Y en la Euroliga De baloncesto Ha arrancado la jornada 33 O lo que es lo mismo La penúltima En la fase regular Y malas noticias Para Basconia Que ha perdido en casa Contra Anadolu Efes 101-111 Después de una prórroga Basconia se mantiene séptimo Con las mismas victorias Que el Real Madrid Y con una más Que el Zenit Que juega mañana También juega Real Madrid Mañana Pero además el Zenit Tiene un partido aplazado Así que tiene Dos partidos menos Se complica la vida Al conjunto vitoriano Que debe esperar A ver qué es lo que pasa En los partidos de mañana Y a ver qué hace En la última jornada Porque se enfrenta Al Valencia Basket Que si gana mañana Podría tener todavía Opciones de meterse En el top 8 Las 11.35 Contado todo Empezamos Pues vamos con el tema del día Bueno viene siendo el tema del día Desde hace varios días Javier Arraez ¿Qué tal? Muy buenas Hola que tal Yago muy buenas noches Comunicado médico hoy del Real Madrid Sergio Ramos Cerca de un mes de baja Después de haber estado En esos tres partidos Con la selección El primero 45 minutos El segundo día no jugó Ayer salió en el minuto 85 Y hoy ese parte médico Que le echa más leña al fuego Sí señor Y se rompe en esa carrera Que contábamos ayer en Carrusel Después de Partido más con España Después de atender A la tele A Lara Gandarillas En esa zona Mixta De televisión española Diciendo Sergio Ramos Que bueno Pues que Luis Enrique le dijo Que jugara esos minutos Y él sumaba un partido más Y bueno Pues sin aclarar su futuro Después hizo Con el brazalete Capitán Y vestido de corto El resto Los que no habían jugado Hacen unas series Para bueno Romper a sudar Porque no han jugado Ningún minuto En ese encuentro Y ahí es donde se rompe De hecho Entra al vestuario Y comenta Que tiene una ligera molestia No parecía gran cosa Pero aún así Se avisa a los médicos Del Real Madrid Esta mañana Ha habido pruebas Y por desgracia Se ha confirmado Que tiene una rotura Y va a estar Cuatro semanas De baja En esa En esta temporada Bueno El momento clave Yago Porque evidentemente Viene la Champions El Liverpool Los dos partidos Que son Bueno pues en unas semanas Se han jugado los dos encuentros El partido del Eibar Y el partido del Barça El clásico El día 10 de abril Bueno Por lo que mal Empieza mal acaba Mala suerte Ojalá se recupere pronto El bueno de Sergio Ramos Que estaba muy tocado Me cuentan en el día de hoy Pero bueno Si en esas carreras Te rompes Es porque no estabas bien O sea No has llegado Como debieras A esta concentración Se ha gestionado mal Por las dos partes Me consta que no ha habido mala fe Pero han hecho mal Y hay que decirlo O sea Lo hizo mal Luis Enrique El primer día Y lo ha hecho mal el último Tanto Luis Enrique Como Sergio Ramos Porque yo creo que Son dos hombres de fútbol Dos hombres con un currículum Increíble Y chico Por sumar Un día más O un partido más Pues hombre Yo no digo que haya sido El detonante para esto Porque a lo mejor Se rompía mañana El entrenamiento del Real Madrid Pero que bueno Pues que no había que hacerlo Y se equivocaron Es que el hecho De que ayer salga Ramos Para en el minuto 85 Sumar una internacionalidad más Y hoy Que salga ese comunicado médico Hablando del estado De Sergio Ramos Vamos a ver Si Sergio Ramos Juega el primer partido 45 minutos No juega más Contra Georgia No juega ningún minuto Y lo de ayer Se ahorran Esa patochada Hoy sale ese comunicado médico Y tiene explicación Tiene sentido Pero después de los 5 minutos De ayer No tiene ningún sentido Lo que se hizo ayer No lo tenía ya Sin saber el comunicado Pero es que con el comunicado Se agrava Bueno, él se rompe Él se rompe en esas carreritas O sea, él pega 4 sprints Ahí para Sí, pero uno se rompe En una carrerita Porque no está físicamente bien Correcto Eso está clarísimo Eso no hay que ser muy listo Porque yo cuando Además lo grabamos en el vídeo Lo colgamos en Carrusel En Twitter Y en Instagram Y lo contamos en Carrusel Y yo además le dije a Romero Que no soy Le decía fuera de antena Digo, yo no soy muy Creyente de esta táctica Que se hace Lo hacen muchos preparadores físicos Y dicen que es bueno Porque el jugador que no ha jugado nada Pues así rompe un poco a sudar A mí no me parece bueno La verdad Todo el mundo ya se está cambiando Zona mixta Y ahí en el campo Sexti Corriendo un poquito Yo creo que ya estás desmotivado No has jugado No vale para nada Esa es mi opinión Y mira que a mí me gusta hacer deporte Y hago deporte Vamos, a todas horas si puedo Que me gusta mucho Pero yo creo que es una tontería Vamos ¿Qué hace un tío a las 11 de la noche? Que ha visto un partido Estumbado ahí, sentado Y se pone ahí a hacer 4 carreras Con un jugador físico Que seguro que lo hacen muy bien Porque son gente preparada Pero a mí personalmente Me parece que no vale para nada Y Sergio Ramos Que eso no lo hace nunca Pues lo hizo Pues bueno, venga Como no he jugado más que 6 minutos Venga, lo voy a hacer Lo hace Chico Y se arrompe Eso lo comenta Y los servicios médicos de la federación Se lo comunican al Real Madrid Porque esa molestia Que era mínima en ese instante Pues por desgracia Se ha hecho para 4 semanas Y hoy me decían en el Madrid Es que se va a perder ya Lo más importante de la temporada Ojalá que el Madrid pase con el Liverpool Y Sergio Ramos Esté en los cuartos de Perdón, en las semifinales Pero hombre No tiene una pinta No tiene pinta buena la verdad Tenemos tema Ramos Álvaro Benito ¿Qué tal? Buenas noches Hola Iago Buenas noches ¿Crees que se ha gestionado mal El tema Ramos En esta última convocatoria Con la selección? Nunca sabremos Toda la verdad Yo soy bien pensado Por naturaleza Y quiero pensar Que Sergio estaba perfectamente Antes de jugar el primer partido Y que seguramente A raíz de esos primeros 45 minutos Pues tuvo alguna ligera molestia Que le impidió participar después Y que seguramente Para el tercer partido Pues ya estaba un poco mejor Pero eso seguramente Pues se agravó En esos minutos finales O como hice En esas tareas de después O a lo mejor El problema era más grave De lo que se pensaba Nos hicieron las pruebas pertinentes Quizá por ahí No haberse hecho Las pruebas pertinentes Para pensar Que esas molestias Pues eran algo más Que una molestia Porque a veces Si la roturita O la contractura Es muy pequeña Pues tú Si tienes algo De tolerancia al dolor Pues piensas Que son una sobrecarga Unas molestias Y que puedes tirar con ello Bueno Nunca sabremos Exactamente Cómo ha sucedido El asunto Pero yo creo que Sergio Tiene la suficiente experiencia Como para no arriesgar En la altura De la temporada Que estamos Por jugar unos minutitos más O un partido más O sea Si los récords Los va a batir igual Creo que si no estuviera Si no hubiera estado Si hubiese estado lesionada No hubiese salido a jugar Yo quiero pensar eso Lo que pasa es que claro Álvaro Ya se generó polémica ayer Cuando Ramos sale En el minuto 85 Que luego escuchas además A Luis Enrique Que dice Sí, sí Pues yo para ayudar A un récord Y a un tío como Sergio Ramos Bueno Lo puedes entender Puedes estar más de acuerdo O menos Pero lo puedes entender Pero claro La bola se hace mucho más grande Cuando de repente Hoy parte médico Sergio Ramos Un mes de baja Efectivamente Yo creo que ese es el Eso es lo que aviva Todas las suspicacias Y poner el punto de mira A todo el mundo Pero nunca sabremos la verdad Yo ya te digo que No creo que Sergio Ramos Estando lesionado Salga a jugar un partido Más con la selección Que al final Lo va a cumplir Dentro de dos meses O tres meses Cuando vuelva a jugar En la selección Estando lesionado Sabiendo lo que está en juego A la vuelta de la esquina Con su club O sea Yo Yo creo Yo no veo posible eso Sinceramente Yago te lo digo Sí, sí Yo no creo que alguien Como Sergio Ramos Con la experiencia que tiene Y que además Él obviamente Supongo que esa eliminatoria Contra el Liverpool La tenía entre ceja y ceja Para jugarla O sea Nadie se quita De una Nadie se va a quitar La posibilidad De jugar Unas cuartos de final Contra el Liverpool Por sumar una internacionalidad Más contra Kosovo O sea Seamos también Sensatos ¿Sabes? Yo entiendo que ahora Las suspicacias van a volar Y vuelan por todos los sitios Y que Y que esto va a dar mucho que hablar Porque además Le da munición A quien A quien quiere guerra Claro Pero Pero vamos Yo pienso que es impensable Para cualquier futbolista El hecho de tener A la vuelta de la esquina Un clásico Un a doble enfrentamiento En cuartos de final Contra todo un Liverpool Campeón de Europa Hace dos años Con todo lo que te juegas Su posible renovación No olvidemos eso Claro, claro Su renovación A la vuelta de la esquina Nadie va a arriesgar Todo esto Por jugar un rato Estando ya lesionado Pudiendo agravar eso O sea que yo no Yo no valoro esa posibilidad Yo te valoro Esas posibilidades De que No haya habido Un buen diagnóstico A lo mejor O que el jugador No Pues tenga tolerancia Al dolor Y a lo mejor Si hubiese tenido Una Él tenía una pequeña Molestia Pero en realidad Había una lesión Pero algo había Porque después De esos primeros 45 minutos No volvía a jugar Hasta esos minutos Finales O sea que decir Que él no estaba al 100% Pero no Pero ya insisto Y te digo Yo no creo que él Que fuera consciente Ni que hubiera conocimiento Que hubiera tal lesión Y poner en riesgo Todo lo que Lo que te digo Claro Luego Está el asunto De lógicamente No se puede borrar Todo lo que ha hecho Sergio Ramos No se debe Y sería de necio El borrar todo lo que ha hecho Sergio Ramos Durante todo este tiempo Lo que pasa es que Álvaro Yo no sé si le está perjudicando Esta obsesión Con el récord Que es como tú dices O sea yo creo que todo el mundo Tiene claro Que Sergio Ramos Lo va a cumplir O lo va a batir ese récord Pero lo va a batir Porque se lo merece Porque está siendo El mejor O uno de los mejores En su puesto Durante 15 años Que eso lo consiguen Solo los top Quiero decir Esa obsesión Que parece Ya jugó unos minutitos En un amistoso Saliendo 3 minutos Al final Ayer sale 4 o 5 minutos En un partido También ya Resulto que no era necesario Realmente ¿Le está perjudicando De alguna forma Esas decisiones? Bueno Quien quiera A mí son cosas Sinceramente Que me preocupan cero O sea Yo Incluso como espectador Estoy pendiente De que la selección Juegue bien De que De que quiero Que la selección Además Sea muy competitiva En la Eurocopa Y a mí Lo que me preocupa De puertas para adentro Pues entiendo Que se favorezca A los jugadores Siempre que no haya Un perjuicio Para el colectivo Pues cumplir Estos objetivos No sé Bueno Cada uno tiene su visión En este caso Yo entiendo Que todas las opiniones Son válidas Si es que todas las opiniones Son válidas Quien diga Pues oye Pues por qué no va Un seleccionador A ayudar a un emblema A una leyenda Siempre que no Perjudique al colectivo Que no haya en riesgo Un resultado Esto Y hay gente que diga Pues esto no puede ser Porque aquí cada uno Hace lo que le da la gana Si cada uno Se llena de razón Con lo que Con lo que quiera ver Y también tiene mucho que ver El color de la camiseta De la gente que lo dice Entonces A mí esas guerras Me interesan poco Sinceramente A mí me interesa más La guerra De que la selección Sea competitiva En la Eurocopa Volvamos a estar en la élite Luchando por llegar A las rondas finales Es lo que me interesa Que Sergio Ramos Llega a la Eurocopa En plenitud A mí el resto Me interesa bastante poco Vale Pues hablemos de fútbol ¿Qué valoración hacéis De estos tres partidos De la selección? Que no sé Yo veía a Luis Enrique Que yo Bueno Dentro de también El papel de Luis Enrique Quiero recordar Que daba Un notable bajo En el primer partido Un bien alto En el segundo Y otro notable bajo En el tercero Yo lo dije ayer Me habría encantado Tener a Luis Enrique De profesor Cuando yo estaba En el colegio A mí Creo que la puntuación De la selección española De estos tres partidos Es más cerca Del aprobado Justo Álvaro Sí hombre Sabiendo la exigencia Que tiene Luis Enrique Siempre consigo mismo Que lo sabemos todos Pues una cosa Es lo que El mensaje Que tiene que transmitir De positivismo Que yo también lo haría Y otra cosa Que él sabe Lo que tiene Mucho Que tiene que remar Todavía esta selección Para ser competitiva A la vuelta de la esquina Contra los grandes Miuras de Europa Es cierto que Si miras los partidos Pues también dices Bueno mal de mucho Consuelo de tontos Porque ninguno Está bollante Ninguno No Ninguno está bollante Sí Sí Francia también Ganando 0-1 a Bosnia Con dificultades Bueno pues Inglaterra Polonia también 2-1 Exactamente La cosa está Justa Ahora mismo Hay mucha igualdad En el plano internacional Pero bueno Nosotros si nos ocupamos De lo nuestro Creo que estamos Nosotros en búsqueda Hay otras selecciones Que tienen más claro Su 11 titular Que tienen quizá Pues tres cuartos De capacidad Delante jugadores Mucho más definitivos Mucho más contrastados En este tipo de competiciones Y nosotros todavía Estamos un paso por detrás Con jugadores Yo creo que Con un talento Que te hace ser optimista De cara al futuro Pero que todavía No están contrastados En este tipo de De competiciones Que siempre son un paso más Las Eurocopas Y los mundiales La juegan los mejores De los mejores Los mejores futbolistas De los mejores clubes Y Y ahí es donde Hay un saltito todavía De nivel extra Y bueno Pues todos los chicos jóvenes Que están apuntando Cosas buenas Que todavía tienen su Como es normal Su punto de irregularidad Su punto de poca experiencia Su punto de inestabilidad En el rendimiento Pues esto lo deben Ir ganando Y este tipo de campeonatos Oye Si de repente Llegas a junio Y Muchos de estos chicos jóvenes Dan ese pasito En cuanto a confianza Los primeros resultados Son buenos Que creo que también Es importante Empresar bien la Eurocopa Para Creer mucho En el mensaje del míster Y en tus propias Acciones Y Y en tu juego Pues será muy importante Pero Yo creo que todavía Somos un equipo Indefinido O sea Creo que nos hacen Daño con poco Y que nos cuesta Mucho hacer daño Con el pase No somos No somos dañinos Creo que todavía Somos un poco Inofensivos Ha habido Poco ataque De la profundidad Un equipo poco agresivo Esa es la impresión Esa es la impresión Que me ha dado Pero La parte buena Yago Que yo creo que Que hay mucho margen De mejora Porque hay muy buenos Futbolistas Yo lo creo De verdad Hay mucho Hay mucho talento Hay mucho talento Con lo cual Tenemos que hacer Que ese talento Realmente Juntos Todos los eslabones De la cadena Pues sumen Para que el colectivo Sea un colectivo Muy competitivo Porque al final Esto se basa en competir Ni de jugar bien Jugar bien Competir en globo Va a jugar bien Pero competir Es algo más Que jugar bien Con la pelota Competir Es ser sólido Es no cometer errores Como los que está cometiendo La selección Es tener una Y meter miedo Y penalizar Los errores De los rivales Tener un buen Balón parado Pues todo esto Es lo que te hace El competitivo En una competición Tan corta Y ese tiene que ser El objetivo De Luis Enrique Y no es fácil Porque queda el tiempo A premia Y hablabas tú De la gente joven Hay que recordar Que son seis jugadores Que todavía son seleccionables Por la Sub-21 Los que estaban En esta convocatoria Que creo que tiene dos lecturas Una muy positiva Álvaro Que es que viene Gente por detrás Con un gran nivel Que puede estar ya Con esa edad En la selección absoluta Y otra Que hay otros pesos pesados Gente más habitual Que en los últimos años Serán habituales Que han dejado de ir Porque ya no están En ese nivel competitivo Yo creo que Haya caras nuevas Siempre es importante Más cuando Cuando nadie Se ha agarrado A la rama O sea De las últimas competiciones De España Han sido las que son Las que han sido Y no ha habido jugadores Con oportunidades Que hayan dado un paso al frente En este tipo de competiciones Y decir Bueno Yo soy un jugador Con el que Sé que el seleccionador Dentro de dos años Va a contar conmigo Porque yo he hecho Una gran Eurocopa O un gran mundial La selección Nos hemos dado batacazos Es una realidad En los últimos grandes Más de donde veníamos Claro Sí Bueno Pero independientemente De donde viniéramos Yo creo que los batacazos Han estado ahí Porque a lo mejor Viniendo de ganar Si caes en semifinales También es un disgusto Pero yo creo que No hemos sido ni competitivos Nos han echado equipos Peores que nosotros Con peor nivel Futbolístico Sinceramente Que la selección Y nos han echado fuera Y entonces Es normal Que el seleccionador Los que han pasado por ahí Estén en una Continua búsqueda Porque todos lo estamos Si es que Cuando nos ponemos A hablar siempre de ¿Cuántos pensáis En el once? Venga, mañana Debutamos Que no sé contra quién Cuál es el primer partido La Eurocopa Por cierto Pero El primer partido Venga, pasado mañana ¿Cuántos coincidiríamos En el once? A lo mejor cuatro futbolistas Cinco Como mucho El resto yo creo que Nos bailan muchos jugadores Eso significa Pues que las cosas No están claras Para el seleccionador Igual Y está deseando Tener certezas Supongo que Luis Enrique Está deseando Creo que dos o tres En su puesto La parta Yo que sé Por ejemplo Ha vuelto Jordi Alba Y yo creo que Jordi Alba Se agarra a su rama O sea A Jordi Alba Sabemos que va a ser fijo Con el rendimiento Que ha dado Por ahí Daniel Olmo Pues también se ha asomado A cosas buenas A mí me ha gustado Lo que he visto De Brian Hill Creo que es un futbolista Para un campeonato corto Que en determinados momentos De partidos Puede ser muy Muy utilizable Pedri por supuesto Que yo creo que Se ha ganado su sitio Se ha tirado la puerta abajo Ha demostrado nivelazo Y ahí está Pues yo creo que el seleccionador Está deseando Que haya más jugadores Que digan Hay muchos jugadores Que están derribando la puerta Y tengo cada vez más claro Que once sacar En un primer partido De la Eurocopa Contra Suecia Debutamos en la Eurocopa Lo digo para que Pues mira no es partido No es partido sencillo De hecho es el siguiente partido Que tenemos de clasificación Para el Mundial El cuarto que jugamos Del grupo También es contra Suecia Que está en el grupo De España Y más con la vuelta De Zlatan Ibrahimov Que siempre es una alegría Para el que nos gusta Zlatan En fin El chaval El chaval Zlatan El chaval Joder ¿Qué tiene Zlatan? 38, 39 Yo creo que tiene Más o menos Sí de mi edad 36 No 41 ¿Tiene 41 años? ¿En serio? No Estoy preguntando yo aquí Espera vamos a mirarlo Me pone 40 por ahí ¿no? Sí, sí Yo decía 30 y mucho Yo soy mayor 39 Me decía Paco 41 Digo no me no 41 no 39 Pero vamos Que con 39 Estar a este nivel Joder Todavía es un 30 añero Porque ya 30 añero Tiene como una connotación Molona Pero cuarentón Ya es como connotación Pyorativa O sea Yo soy cuarentón ¿Qué me vas a contar? Que no sepamos Los 30 añeros son molones Cuarentones ya no tanto Ya somos mascarrozas Totalmente Gracias Álvaro Cuídate Abrazo fuerte Un abrazo Iago Santiago Valle ¿Qué tal? Buenas noches ¿Qué tal Iago? Muy buenas Por completar lo del tema Ramos Hoy ha aparecido un cartel A Lola Porta Promocionando el documental Que va a sacar Creo que es en Amazon ¿No? Sí Mira ha aparecido justo Al lado de la radio De Radio Barcelona En Paseo de Gracia Con Gran Vía Es una de las calles Más céntricas De la ciudad Condal Y aparece una foto Una lona Enorme Con la presencia De Sergio Ramos Y al lado Un mensaje En catalán Que dice Ganas de que me turneu La lona de Ramos En Barcelona Es espectacular Es enorme Y es muy chula Lo que pasa es que justo Después de donde venimos Y que se comunique La lesión Y que aparezca esto Es que no elige Los buenos momentos Ramos para el tema documental Ya le pasó En la Champions Y ahora le vuelve a pasar Tema Haaland Está de turné ¿No? Podríamos decir Mino Rayola ¿No? Sí Esta mañana Ha aterrizado en Barcelona Mino Rayola Y el padre De Erling Haaland Lo hacían sobre las 9 de la mañana En Barcelona Y se han ido a reunir Con Joan Laporta Fuentes del Barça Lo que nos dicen Es que ha sido una aproximación Entre las partes Sobre todo de Laporta Con el padre Porque a Rayola Ya le conocía Pero al padre no Y querían hablar Cara a cara Dicen también Fuentes del Barça Que no se puede hablar De números todavía No solo el Barça Que el resto de equipos Creen que tampoco Van a poder hablar de números Porque no se sabe Cuánto cuesta Erling Haaland Tiene una cláusula De 75 millones Pero esta cláusula Se activa en 2022 Por lo tanto Este verano No tiene precio Haaland El que establece Al Borussia Sí Efectivamente Se hablaba la semana pasada De unos 180 millones de euros El Barça cree Que esa tasación Es exagerada Que está hinchada Y que este verano Va a ser mucho menos Reconocen que hay que vender Como te decía ayer Mucho y muy bien Antes de poder acometer Un fichaje como el de Haaland Y el escenario ideal Para el Barça Sería que Haaland Aguantara Este año En el Borussia Dortmund Y sacarlo el año que viene Con los 75 millones de euros De la cláusula De momento es complicado Pero sí que es verdad Que Haaland Es el nombre que quiere la porta Y que va a intentar Entrar En la operación Intentar hacer el fichaje Eso es lo que transmiten Desde el Barça Admitiendo Como te digo Que es muy complicado Y que Haaland Seguramente Es el nombre Necesario Para convencer A Leo Messi A Leo Messi Le tienes que convencer Con un proyecto Para que renueve Y el nombre Al cual quieren asociar Ese proyecto De mejora del Barça Es el de Erling Haaland El del noruego Erraez Ha estado también Rayola en Madrid Una reunión En la que no ha estado Florentino Pérez Sí, lo hemos contado Hoy en la cadena SER Y también con Solaluz En hora 25 No, no ha estado el presidente Que esta mañana Después de convocar Las elecciones Ha estado comiendo En casa de un amigo Luego pues ha estado En su domicilio Y no se ha reunido Ni con Rayola Ni con el padre De Haaland Sí ha habido Ejecutivos que hay en el club Que ha estado en Valdebebas Con el representante Del futbolista noruego Y con el padre Pues sí Que están de turné Hoy les toca España Mañana tocan en Inglaterra La verdad que si Fuera mi representante Y yo fuera el hijo De esa persona Que va por ahí De feriante No me haría mucha gracia Cuando lo mío Es meter goles En este caso De Erling Haaland Pero es una opinión Evidentemente Que no tiene por qué Tener en cuenta Ni Haaland Ni su padre Ni Rayola Pero no me parece Lo más oportuno En el Madrid Están muy tranquilos La relación con el Presidente Y el CEO Del Borussia Dortmund Es extraordinaria Con eso no quiero decir Que Haaland Solo quiera jugar En el Madrid Ni mucho menos Seguro que tiene Muchas ofertas Porque es muy bueno Es la bicoca Del verano Aunque valga dinero Parece que va a ser El delantero centro Del fútbol mundial Y en el club Como digo Están súper tranquilos Es una operación Que ya hemos contado Aquí en la cadáver No está ni mucho menos Descartada Pero que Hay que hacer cuentas En el Madrid Hay que hacer cuentas No hay un pozo Para sacar la pasta Un pozo petrolífero O un pozo de gas Para sacar dinero Hay que hacer las cuentas Bien hechas Y si le consta Al club Y al Madrid Que al jugador Le hace mucho Tiling Jugar en el Real Madrid Eso sí que está claro Ovalle La feria sigue mañana Camino a Inglaterra ¿No? Sí Eso es lo que han contado Hoy los compañeros Del mundo deportivo Que esperan Que se vaya mañana Para Londres A reunirse Con cuatro clubes Ingleses El padre de Haaland Jugó en el Manchester City Y es su gran ilusión Pero es verdad Que el Manchester City No tiene una gran relación Con Vino Rayola Ni Guardiola En este caso Ni Chique Beguiristain Por lo tanto Pues como dice Raed La feria continúa Y la subasta Que se va a alargar A lo largo de todos Estos meses Hasta que llegue el verano Ya te digo El Barça Para el Barça El escenario ideal Sería aguantar a Haaland En el Borussia Dortmund Un año más Hombre nos ha fastidiado No sé yo si va a aguantar Todo No bueno Parece que no Si está en la feria Está como para aguantar Este ya Vamos no juega Ni los cuartos de la Champions O sea Lo grave de esto Lo grave de esto Es que su hijo Y su representado Está metido en la Champions Y va a jugar ahora O sea Me parece terrible O sea Me parece terrible Me parece una noticia Que está muy bien Porque oye mira Llena páginas de periódicos De tele De radio Hablamos de Haaland y tal Pero yo si fuera el chaval Con 20 años Le diría a mi padre Y a mi representante Que por favor Que se quedaran en casa Que se quedaran en casa Que yo metería goles Y luego cuando yo quiera irme A un equipo Me iré a ese equipo Porque lo puedo elegir Porque soy muy bueno Y tengo mucha calidad Pero porque mi padre Y mi representante Sean dos feriantes Que van por Europa Por Madrid En plena pandemia Por Barcelona Y mañana en Inglaterra Haciendo con todos mis respetos El ridículo Bueno Rayola es bastante particular Le conocemos ya Gracias Oba y Raez Abrazo Hasta mañana Hasta luego Las 12 en punto Nos esperan Santi Jiménez Miguel Martín Talavera Javier Matallanas Y Mario Torrejón Santi Jiménez ¿Qué tal? Buenas noches ¿Qué tal? Buenas noches a todos Miguel Martín Talavera Hola Tala ¿Qué tal? ¿Qué tal? Buenas noches Javier Matallanas Muy buenas Buenas Yago Mario Torrejón ¿Qué tal? Buenas noches ¿Qué tal? Buenas noches Oye Santi ¿Qué te parece? A ti voy a empezar Por el tema Haaland Esta feria Que está montando Vino Rayola Con el padre Paseándose por Europa Y diciendo A ver Ofertas Ofertas por mi jugador Hombre No sé si os acordáis A mí me recuerda mucho A la película esta En la escopeta nacional El que hacía El inolvidable papel De Sazatornil Que era Jaume Caribei Que iba por España Vendiendo porteros automáticos Y que iba ahí Vendiendo el producto Pues evidentemente Toda esta feria Evidentemente Yo la entiendo más Como un pulso De Rayola Hacia el Hacia el Al Borussia Dortmund Que por esta cláusula Porque quiere salir ya Del Dortmund Y el Dortmund dice Que ahora no hay la cláusula Y que la cláusula Es en la temporada que viene Y este ha cogido al padre Ha cogido el muestrario De oferta Y se va por toda Europa Con luz y taquígrafos Delante de todo el mundo A enseñar al niño Y imagino Que esto es En Alemania Les debe haber sentado Como un tiro Pero vamos Aquí la cuestión es esta Y que va enseñando Y es un pulso Clarísimo Al Dortmund Más allá de De que aquí Como siempre Estás hablando Con un Con un representante Que vamos Que es un comisionista De tomo y lomo Y de lujo Porque lo que cobra este hombre No son comisiones Ya son Ya son Es un Hay que poner el traspaso Y lo que cobra Rayola Es de estos Que si puede mover al jugador Cada año lo hace Hombre Y es que este hombre Por llevárselo del United Y volverlo a traer al United Se embolsó 49 millones de euros Toma ya Es que de los pocos Santi Que he hecho con mi vida De los pocos representantes O el único Yo creo que es Que pide el 20% Y se lo dan Por cierto Ni siquiera Jorge Méndez Que Méndez Tiene Más jugadores En número Que Rayola Yo creo que También tiene más tops Y No necesita No necesita el 20% Méndez No pero Fíjate Tiene más influencia En los clubes Y podría conseguirlo Sin embargo No pide el 20% Por eso precisamente Rayola No es bien visto O no ha hecho negocios Con el Real Madrid En los últimos años Porque La política del Real Madrid Es dar las Las comisiones Que corresponden En una operación mercantil Que es el trabajo A su jugador Y tampoco Con el Barça Digo Perdón Con el City Por el caso Ibrahimovic La relación con Guardiola A partir de ahí Está muy bien traído Lo del catalán Vendiendo Porteros automáticos De la escopeta nacional Que ha dicho Santi Porque es que me parece Alucinante Una cosa es Escenificar Intentar forzar al Dortmund Pero es que mañana Se cogen la maleta Y el mostrario De los vídeos del chaval Y se van para inglés Que no le ha hecho el secreto Que le ha hecho el secreto Que le ha hecho una sirena Pero lo hace por eso Además Lo hace por eso Para generar Claro Todo el mundo Todo el mundo sabía Cuando llegaba En qué aeropuerto A qué hora No, no Se ha llamado él Para decirlo Si me ha recordado Cuando el Barça Quería comprar a Neymar Al PSG Que también sabíamos El minuto La hora La escala Las azafatas Y además En cualquier caso Yo creo que esto es Rayola también dijo Que yo De que tenía Diez ofertas Y que La premia Y enumeró Los clubes Que le podían comprar O sea Todo esto Si lo trasladásemos A un jugador del Madrid Del Atlético Del Barcelona Que el representante Este andando Por media Europa Con contrato en vigor Estaríamos diciendo Que este señor Es un golfo Hombre y tanto A mí me parece Que aparte Que es un bochorno Yo creo que esto Yo creo que ya Ya da la sensación Que es de otra época Quiero decir Lo de ir Con el niño O de otra categoría Yo creo que un chaval Como pasó en su día Con Odegaard Un chaval de 15, 16 años Tiene que dar un paso Muy importante en su carrera Pero ya un tipo Contrastado Como es Como es Haaland A pesar de su juventud El exhibicionismo Que hemos visto hoy Y que Por lo que estabais contando Hace un rato Vamos a ver mañana Pero en este caso En Inglaterra A mí me parece Que no es de recibo Y no sé dónde Acabará El bueno de Haaland Que es un pepino Delantero Pero a mí Pero da la sensación De que el que Al final se lleve Se lleve El trofeo Y lo pueda colgar Encima de la chimenea Se lleva un peaje Entre el padre Rayola Y es verdad Y es verdad que Dará goles Pero te da la sensación De que también Va a llevar problemas Consigo ¿Sabes por cuánto tiempo Lo vas a tener? Cuando le firma Cuando le firma Al Dortmund Lo ha sentado fatal Perdona Mata Al presidente Del Dortmund Aquí Que es Que es un club vendedor Y no lo oculta Y siempre lo ha sido Y tal Pero una cosa Es ser un club vendedor Y otra cosa Es que te tome Por el pito del sereno Correcto Que todo está de saldo Que te retorzan el brazo Que te retorzan el brazo Claro Que tienes el mostrador ahí Con el fresco Con lo que tiene fresco Y que te lo pueden comprar Todos sin ningún problema Que te lo compra Cuando le firma Y ya te lo compra Cualquiera de Europa Entonces la senta muy mal Pero saben de boca Del Real Madrid Lo que ha pasado hoy Que es que Ha pedido Ha recibido la llamada De Mino Rayola Diciendo que Si le podían enseñar Las instalaciones Junto al padre Y demás Cosa que Gente del fútbol Cortésmente En Madrid siempre hace Ahí ha estado Juni Calafat Que es el director De fútbol internacional Del Real Madrid Les ha enseñado La ciudad deportiva En un momento En el que En un día festivo Como hoy No hay actividad Porque esta tarde No entran los chavales Que están de vacaciones Con lo cual Que es la actividad Que hay en Valdebebas Todas las tardes Con lo cual Actividad de primer equipo A las dos y media A las tres Allí no hay nadie A las cuatro y media No había nadie Salvo el director general Que estaba allí Estaba José Ángel Les ha saludado Y eso ha sido todo Eso es lo que Cuenta el Real Madrid Y lo que sabe El presidente del Dormund De boca del Real Madrid Pero claro Como lo hace efectivamente Con los itaquígrafos Entiendo que está enfadado Y que está ofendido Porque eso Porque una cosa Es que seas un club vendedor Y que no lo ocultes Yo también Que estés de saldo Sí porque ahora A ver si nos vamos a creer Que Holland Va a decidir Su futuro Por ver Que duchas Y que vestuarios Más bonito Y eso Un niño Un chaval Como decía antes Estala Que está indeciso Cuando tienes 14 15 años Y tu padre va a ver aquello Y le parece Fascinante Fenomenal Pero es que estamos hablando De una estrella mundial No será por eso Si se va un club Será por otra cosa Mata Por el modus operandi De Mino Rayola Cuando Cuando se le lleva El Dormund ¿No? Del Del equipo Del Red Bull Estuvo El Atlético Negociando con él Me contaban Entonces Era una operación Que pensaba O sea Yo digo Pues es barata Un potencial Pero era como 30 millones de euros Lo que era la operación Pero luego 12 millones Creo que para este Rayola 8 de salarios Para él Y Obligaba a venderle En En uno o dos años Ya por 60 mínimos O sea Que era un Claramente Estación de paso Como ha pasado con el Dormund Pues se lo hacían Y dice Hombre Pues tienes dos años O tienes un año y pico Pero te monta Esta Es que es Es complicado No obstante Algún futbolista A lo mejor se le cansa Alguna vez A este hombre No Aunque va con el padre La mano Porque es que me parece Que Es un tremendamente fieles Mata Sí Es verdad Es que todos Pogba Y Brian Movic Él defiende mucho A esos jugadores Para los clubes Es un incordio Pero para los jugadores Es una bicoca Pero a mí No sé Pero él De alguna manera Quiere ir Eso me han comentado Gente que dice saber Y estar cerca Del entorno Futbolistas Que han hablado con él Vamos Que él Él quiere el Madrid Que le gusta mucho El Real Madrid Pero claro Si el otro Va por cuestión Vamos a estar El Real Madrid El Real Madrid Va elegido en este caso Antes que Que ningún club El Real Madrid De todas maneras Yo en cualquier caso Lo de hoy Yo creo que lo de hoy No iba a decir Lo de hoy De todas formas Lo que sí demuestra Minos Rayola Que no solo es Un crack Con sus jugadores Sino que también Es muy amigo De sus amigos Porque yo creo Que hoy le ha mandado Una bombona de oxígeno A Joan Laporta Apareciendo en Barcelona Porque si no Si no nos ha dicho Toda la gente Que sigue al Barça Ninguna mentira Debiendo 1200 millones de euros Casi 800 A corto plazo Plantearte Ni siquiera La posibilidad De contratar A Haaland A mi desde luego Yo no lo veo Por ningún lado Y menos debiendo eso Un fichaje así O sea que por lo tanto Quiero decir Simplemente A lo que voy a sentir Es que metiendo Ya en la variable De posibles futuribles Al Barça Con el viaje Esta mañana Ya le das Un balón de oxígeno A Joan Laporta Es una directiva Diciendo Oye mira El Barça El Barça Es capaz De estar en la pelea Por este tipo De jugadores Que yo creo Es un baño De autoestima Al aficionado Eso es Que está Que está Escuchando constantemente De que el Barça Está fatal De que la economía Que es cierto O sea Que no puede competir Y Que vaya Aparecido Y que la primera foto Sea en Barcelona Pues para la aficionada Del Barça Es ostras Como decía aquel No estamos tan mal O sea Aún seguimos pinchando Y cortando En el mundo En el mundo De las altas Finanzas futbolísticas Yo creo que Con los números En la mano Es imposible Fichar a Haaland Para el Barça Claro Para el Barça Y Santi A ver para quién Porque Seguimos en pandemia Quiero decir Que la crisis económica Sigue instaurada Decía el Dortmund Que en torno a 150 180 millones Yo creo que nadie Va a pagar esa cantidad Nadie va a pagar eso Pero lo vas a tener Que pagar unos 100 millones Una cosa así Y decía Santiago Valle El Barça Bueno Espera a ver Si el jugador Aguanta 2022 Y por 75 Yo creo que no aguanta Hasta 2022 Que sale este verano Yo creo que cuando Rayola está de gira Es por algo Y además Que está montando Una gira También Para ponerme En el sitio Del Dortmund A tres días O a cinco días Es que el Dortmund Juega unos cuartos De final de la Copa De Europa Sí, sí Precisamente por eso Yo creo que ha sentado Tan mal Porque repito Lo de eso Es que el momento Es terrible Para hacerlo Claro, el momento Es que es terrible Lo mire por donde lo mire No es un buen momento Nunca para un club O los intereses de un club Pero hombre Si encima Estás en medio De la temporada Hombre Si esto Esto se hace en junio Porque al final Luego El periodo De fisajes es largo No te creas Que es una cosa breve Todo lo contrario Se acelera siempre Al final Las dos últimas semanas De agosto Siempre suele ser así Entonces ya Ponerte el 1 de abril A sacarte fotos Por ahí Dando vueltas Además que te vea Todo el mundo La verdad es que No ha sentado bien Y yo lo entiendo Aún así Creo que encaja mejor Que puede hacerlo El Real Madrid Que el FC Barcelona Lo que yo no sé Yo no tengo muy claro Es la cifra Que puede compensar El hecho De que no aguante Un año más Porque efectivamente Dentro de un año Tiene una cláusula Que viendo el rendimiento Que se supone Que será el año que viene También Será una ganga El año que viene Si aguantara Será una ganga auténtica Pese a pandemia Y pese a que el mercado Obviamente va a bajar La cifra Pero 70 y tantos Millones de euros Para un tipo así Es poco Entonces ¿Qué cifra puede compensar eso? 180 estoy de acuerdo Lo dudo mucho Que nadie lo pueda pagar 150 Y luego también hay otra cosa Que creo que la apuntaba Ovalle Que es Tú también La Porta necesitaba No solo esto Por la autoestima Del culé Sino que además Mandarle un mensaje a Messi Decide nos estamos moviendo Para hacerte un equipo Y quédate Correcto Un proyecto deportivo Porque si no Como le convences Al margen de la pasta Que en eso creo que no hay Ningún tipo de problema Es lo mismo que venga el padre de Haaland Que venga el padre de Wijnaldum Desde luego Sí pero al final Santi Cuando llegue Después del verano Y te vayas a cambiar El vestuario Y no veas por allí Un alto rubio Pero dentro de la relación Está ahí confiando Es decir Que Messi Que Messi tiene unos cuantos tiros pegados Y que Hombre Tú podrás Evidentemente Como decíamos Autoestima Ver que puedes estar en la pelea Por reforzar el equipo Con jugadores importantes Pero otra cosa Es que se la vayas a clavar a Messi Diciendo que va a venir este Y todo el mundo del fútbol Sabrá donde terminará Juan Pero es que además Se está picando al Real Madrid O sea Es una jugada Más esta de Mino Rayola Porque Es verdad que potencia al Barça Le da Un subidón de adrenalina A los hinchas culés Que pensando en la posibilidad De poder fichar Un respalda a la puerta Pero sobre todo Va primero a Ciudad Condal Can Barça Y se va luego a Valdebebas Y claro Para el marista también Decir Oye a ver si Nos lo va a quitar el Barça O sea En el tigo En el concepto del hincha Del aficionado Del fichaje Luego ya Vamos a hablar Vamos a hablar Vamos a hablar luego de dinero Y como decir De la pandemia De quien puede pagarlo Pero en ese juego La verdad Es que Si nos gusta Como decía Erraez también Que da La chicha Tenemos todas las webs a tope Tenemos los periódicos Y el tema del ficherío Es un asunto Que divierte Porque nos lleva Nos lleva a la infancia Nos lleva a los cromos Y a ver que nos fichamos Y tal y cual Es muy complicado Pero bueno Que al final A menos Rayola Hay que agradecerle el show Y hay una escenificación Por parte del Madrid Ha sido una cuestión Como explicaba Mario Mucho más formal Digamos Ha ido El director de fútbol O sea Laporta ha ido A buscarle al aeropuerto Con su coche Con su chofer A falta de pasta Ha dejado claro Que somos troncos No le ha preparado La comida de milagro Que por cierto Al hilo de esto Hoy Le Parisien Sale con una información Sobre el futuro de Mbappé Lo digo porque Si es verdad Lo que dice Le Parisien Que no tengo por qué dudar De los compañeros en Francia Se abre la opción Mbappé este verano Con lo cual Yo creo Que descartaría El ir a por Haaland El que ficha a Mbappé Lo digo porque Le Parisien dice Que viendo el Paris Saint Germain Que Haaland Que Mbappé no renueva Que antes de perder pasta En 2022 Que saldría gratis Que estaría dispuesto A negociar Por una cantidad De unos 120 millones de euros Este verano Evidentemente Real Madrid Si va por Mbappé Se cierra la puerta Haaland No se pueden afrontar 300 kilos Hay que decir Yago Que Le Parisien Siempre se dice No el equipo Está muy conectado Al Paris Saint Germain Le Parisien Es el que está muy conectado Al Paris Saint Germain Es efectivamente Es el que tiene siempre La vía oficial Con lo cual Si lo dicen Es porque Primero porque lo saben De buena fuente Y esa información Seguramente Esa filtración Sea interesada Para sondear A ver qué pasa A ver quién Está dispuesto Es que eso pone a Mbappé En el mercado real El verano que viene Exacto A ver quién está dispuesto Entre comillas A ayudar A sacar a Mbappé Este verano Si no renueva Pero yo Yo ya lo he dicho Más de una vez Y de dos Yo no creo que sea A ver Si estás tieso de dinero Estás tieso para todo Y no hay nada que hacer Pero si puedes Yo no creo que sea incompatible Una cosa con la otra Y que si se puede ir a por los dos Ir a por los dos Yo me refiero Por lo menos en el caso Del Real Madrid Estás 300 kilos En la operación Marrayola Este verano Vamos a ver cosas Muy sorprendentes Yo creo A ver qué pasa con Messi Que si de verdad Se quiere ir Se va a ir En el sentido De que ya no va a hacer falta Ni Burofax Ni historias Estás carmentado de eso Sí Mario Pero lo sorprendente Sería En la pandemia Sacar 300 millones Pero digo Vamos a ver cosas sorprendentes Como que se venda A un jugador importante Por ejemplo En el Real Madrid Yo creo que se puede vender A un jugador importante Que no te sé decir Un nombre ahora mismo Pero un nombre que pueda sorprender Porque esté jugando Hazar No Hazar Yo creo de Hazar no Bueno es que Hazar A ver qué sacas también No Pero si yo os quedo De acuerdo contigo Mario Pero yo que sé El mercado está complicado Benzema No Benzema tampoco Pero Benzema tiene Pero Benzema tiene 30 y tantos Ya Mata Yo me refiero Perdón Yo me refiero a Barán Que joven A Isco A Semiro No sé Ese tipo de jugador Pero que te pueden pagar Mario Pero Mario En pandemia Si va a ser difícil Fichar a Haaland y Mbappé También va a ser difícil Que alguien te pueda dar 50, 60 O 70 millones por Barán Quiero decir Bueno yo creo Que los jugadores Ese perfil Se pone en el mercado Y ojo eh Tiene que renovar Ramos eh Que si no hay un hueco ahí todavía O sea quiero decir Que hay que cubrir también A un central Bueno El nombre de Barán Lo he dicho por perfil eh No porque vaya a ser Barán Digo por perfil De un jugador Que todavía es joven Que tiene Carrera por delante Ahora va a ganar todo Y que está cotizado Temarra Lo de Ramos Cuando ha dicho la renovación de Ramos Mario ha hecho ahí un silencio valorativo Yo me he quedado por la No es un silencio valorativo Yo es que lo sigo viendo Es un tema muy complicado A ver Ahora encima se ha lesionado Eh Pues pues todos los caminos Darán a Roma Y al final Pues donde dije Digo digo Diego Y lo arreglamos Pero que no es Es una cosa sencilla Y ahora mismo no hay ninguna novedad Lo último que se sabe Es que Pues esto no me vale Pues tranquilo Yo busco por otro lado Y tal Y es lo último que se sabe No se sabe nada más Entonces al Real Madrid Al no tener noticias de eso Real Madrid Dentro de muy poquito Por una cuestión pura de cuenta atrás Empezará a no contar ya con Sergio Ramos Para el año que viene Pues si no tiene noticias de él Pues oye Esto es como lo de Lucas Vázquez Lucas Vázquez se ofreció en tres años Le pareció poco Pues ya está No hay contestación Pues Lucas Vázquez tendrá que buscar la vida Porque termina el contrato Digo yo Porque no tiene más noticias en el Real Madrid Pues esto es algo muy parecido Con lo cual Hombre El silencio valorativo es que Tan fácil no es Que renueve Sinceramente Tema Ramos Por cerrar todo lo que ha pasado Con esta última convocatoria Con la selección Hoy ese parte médico Un mes de baja Se pierde la eliminatoria Contra el Liverpool Se pierde el clásico Santi ¿Tú cómo has visto La gestión de Ramos Y todo lo que ha pasado En estos tres partidos? Pues te estaba escuchando A Álvaro antes Y yo creo que aquí Es una cuestión También de bastante De mala suerte No sé si también Raez decía Es que a lo mejor Se podía haber lesionado En el entrenamiento de mañana Lo que está claro Es que Ramos No estaba bien Pero no estaba tan mal Como para no ir a la selección Y creo que aquí Ha habido un guiño De Luis Enrique Con Ramos Porque necesita tenerle Porque sin duda Es el líder carismático De esta selección Y para poco Que se encuentran Los jugadores De la selección Esto Mátalos ahora mejor O sea Luis Enrique valora Que Ramos Este en las concentraciones Que ejerza De tutor De gente muy joven Que hay Que está llegando Al equipo Que haga de pegamento Que sea el líder Que sepa Que va a ser La bandera De este equipo En la Eurocopa Y que lo quiere tener ahí Y que le quiera dar Unos minutos Porque le hace ilusión Superar el récord De internacionalidades A mí no me parece escandaloso A mí me parece un gesto Que seguro Que tenía impactados Entre los dos Que Ramos No estaba bien Seguro Porque si no No se lesiona Que si Ramos Llega a estar bien Juega todos los partidos Seguro Porque su compromiso Con España Es innegable Pero creo que es un cúmulo De mala suerte Que ha pasado una desgracia Pero que podía haber pasado En un entrenamiento Porque no estaba bien Y no creo que depende De los cinco minutos Que jugara contra Kosovo Yo Hay una parte En la que estoy de acuerdo Con Santi En que yo creo Que hay que eliminar Del debate Periodístico Y en medio de comunicación Algunas palabras Como esto es una vergüenza Una infamia Un no se que Yo no creo que llega a eso Ni muchísimo menos Si que creo que es algo innecesario Que ni por trayectoria Ninguno de los dos Ni Luis Enrique Ni Sergio Ramos Tiene la necesidad De Eso De que juegue un poco A la carta Para poder tener Una internacionalidad Cuando es evidente Que físicamente no estaba bien Es así Que es verdad Que luego Ha aclarado Sergio Ramos Que fue en el entrenamiento Posterior al partido Siente un pinchazo Que se podía efectivamente Como dice Santi Haber lesionado Y perfectamente Eso todo es verdad Porque una mala suerte Una lesión Es una mala suerte Una desgracia Para un futbolista Que le ocurre Y ya está Pero yo creo que el término No es ni vergüenza Ni infamia Ni culpable es este Ni culpable es el otro Sino que esta Es una cosa Que se podrían haber ahorrado Sencillamente Porque uno En los dos casos Crean un precedente Uno en el caso del capitán De pedir a la carta Un poco Para acumular internacionalidades Y la de Luis Enrique La de entrar por el aro A repartir minutos Un poco efectivamente A la carta Yo creo que era innecesario Sobre todo porque Sergio Ramos Como os ha demostrado hoy No estaba bien físicamente Pero es que no es repartir la carta Yo lo explico bien el seleccionador Y es que O no le creemos O no queremos creer Otra cosa No, no, no Yo te digo una cosa Si Ramos está bien Juega los tres partidos Eso está clarísimo Pero dijo Bien, bien no estaba Pero yo Evidentemente bien no estaba Porque no juego con el Madrid Por un golpe en la tibia Pero Podía estar perfectamente En la concentración Porque con ese golpe Podía llegar al tercero Al primero 45 O al segundo A partir de ahí Él dice Mira, le doy el premio Sí, sí, le doy el premio Porque ha estado aquí Y porque un líder Quiero que sea líder En la grada Y quiero que sea líder En el banquillo Y le ha demostrado Lo que ha dicho Santi Es que ha dado la clave Él le quiere la concentración Le quiere la concentración Porque es importante Para aglutinar a los jóvenes Es importante para hacer Ese grupo Y esa nueva selección Que se está haciendo Que es muy complicado hacerlo Y a partir de ahí A partir de ahí Sucede La mala suerte es innegable A mí me dio la impresión Estábamos ahí Esperando las ruedas de prensa Desde la tribuna de prensa Y digo Joder Que se paró Pero vamos No fue una cosa ¿Sabes? Digo Mira, está entrenando Lo comentamos Los que estábamos en la cartuja Mira, le está haciendo Una serie de fiel No sé qué Venga Tal cual Pero vamos a ver Que es mala suerte Y a partir de ahí Podemos decir lo que sea Pero me parece Que lo del récord Mira, hay un futbolista Que se llama Cristiano Ronaldo Y tiene ocho partidos Menos internacionales Que Cristiano Me parece que son Ya verás Como Portugal Va a estar Para que Bata Ramos Y todo Portugal Va a estar detrás A nosotros Nos pasa siempre Decía Álvaro Que ha estado espectacular Que por la camiseta Los que no sean del Madrid Que es por lo que sea Aquí somos confrontacionales Y vamos a estar Vamos a rajar siempre de uno Y ponemos al ídolo arriba Y luego le metemos abajo A cualquiera A Guardiola A Raulito A Xavi Somos así No podemos evitarlo A Torres Y es nuestro carácter español Que es el Yo siempre digo Que es el país más fuerte El país más fuerte del mundo Porque llevamos 500 años Intentando destrozarlo Y se va a destrozar Pues sí tiene que ver Sí tiene que ver Y se puede debatir Pero decir Es que es un bochorno Es que es una limón Es que es un no sé qué Mata Yo creo que no hay debate Con Sergio Ramos En el sentido de Que se merece Y que siempre que esté bien Pero es que no estaba bien Es que el problema Es que ha jugado sin estar bien Pero vamos a ver Pero por eso no se ha lesionado Lo que podemos hacer Es porque sea uno de los nuestros Es porque sea uno de los nuestros Si no se hacen las cosas bien Decir que se han hecho bien Y como Que se ha hecho mal Explícame que se ha hecho mal Para mí Yo creo sinceramente Que en un partido oficial De clasificación de un mundial Tú no puedes estar Pactando Si juegas esto O jugar lo otro Quiero decir ¿Por qué? Eso lo podrás hacer en tu club Eso lo podrás hacer En un partido amistoso Pero es que la selección es un club Lo que pretende el seleccionador Es que sea un club Pero Bueno me da igual Lo que pretende el seleccionador Pero es la selección Y yo creo que eso no puede ser Porque como se vio Al final Un cambio Ya te lo condiciona Imagínate que pasa cualquier cosa En la segunda parte Y ya no puedes meter A un defensa Porque has pactado Si no está bien Que no juegue Y si está bien Ojo Yo ya lo dije Si no está Médicamente lesionado Para mí Ramos tiene que ir A la concentración Con Luis Enrique Sí O sí O sí Y me parece Y me parece bien Que lo lleve Pero eso no es incompatible Con que se hagan las cosas Medianamente bien Que lo de la lesión de hoy Es una desgracia Y que es mala suerte Estamos todos Pero es que la rueda de prensa De ayer Pero para mí Pero para mí Un tío Que tiene 180 partidos internacionales Que ha ganado Veintipico títulos Que es una leyendaza ya Juego no vuelva a jugar Más con la selección española Para mí No es un premio Sacarle cuatro minutos En el 86 ayer Contra Kosovo Te pongas tú como te pongas O se ponga Luis Enrique Como se ponga Y lo explique como lo explique Para mí eso Para mí eso Para mí eso Para mí eso es una ridiculez Para mí eso es una ridiculez Y para mí Creo que Hace de menos Hace de menos Hace de menos La leyenda Y el récord Que pueda tener Al Ramos Que lleva Que lleva obsesionado Con el récord también Demasiado tiempo A ver Santi Que me parece Que es O sea Yo creo que Ramos Hubiera preferido Siendo la leyendaza Que es Podría haber dicho Tranquilamente Mira no estoy bien Me quedo Y paso Mi cumpleaños Con mi familia Y con mis hijos Y el tío Lo pasó En una concentración Si es que La situación se agrava Porque hay hoy Un parte médico Que dice que va a estar Un mes de baja Si ayer sale Ramos Cinco minutos Que dice Bueno ha salido Ramos Que no está para jugar Pero ha salido cinco minutos Pero es que Por lo que sea Hoy tiene un parte médico De un mes de baja Y se pierde Liverpool Y el clásico El personajazo es tal Que ayer en la rueda de prensa Las tres primeras preguntas Pero no está lesionado No sé Compañero de Juan Fe este Del Chiringuido No Es que estaba lesionado Es que no sé qué No sé cuánto Es que es como Cuando se ha lesionado Ha dado la sensación Ha habido un momento Que me había pillado en el ave Viniendo No sé qué No sé qué No, no Ya estaba comiendo Que hayamos moñino Anda que se ha lesionado Que no sé qué ha pasado Ha habido una situación Quizá de redes sociales De eso que nos pasa En un momento Que nos Como diciendo ¿Ves? Es que estaba lesionado Hasta que han dicho No, ha sido un entrenamiento posterior Es que es como las ganas De que sucedan cosas Que siempre pasan cosas ¿No? Y el debate está muy bien Y a ti te parece Ridículo tal Y me parece bien Pero a mí Es que me parece Una cosa normal Es que este tío va a ser Hasta que lo supere cristiano Porque los portugueses Le van a poner hasta los 50 años Si yo estoy de acuerdo contigo Mata Pero si yo lo que Yo lo que te digo Es que creo que La selección española Por muy leyenda Que sea Sergio Ramos O porque Luis Enrique Sea el seleccionador Y sea un gran seleccionador Creo que la selección española Los objetivos de la selección española Tienen que estar por encima Del récord de Ramos Y de repartir a la carta Como comentábamos Perfectamente anoche Claro O sea que tú a Íñigo Martínez No le quitas minutos De cara a la final Que se puede lesionar tal cual Y le quieres premiar a Ramos Dices que te importa un pito La final de Ahí estás hablando como club Que tú no lo miras en la selección Ahí estás hablando A los del Atleti A los del Madrid A los del Atleti en Madrid No No estoy hablando como club Te digo que el seleccionador Es el que no puede hablar como club Y lo que no puedo decir Es que le importa un pito La final del sábado Y que él solo mira por la selección Y luego que diga Que va a repartir un premio Y luego yo creo que al final Un tipo que no ha debutado Le puede dar cuatro minutos De meritorio Para que debute Con la selección española Pero un tío que lleva 180 partidos Le va a contar el 181 Jugando cuatro minutos Contra Kosovo A mí no me parece grave A mí no me parece serio A mí no me parece nada grave Ni nada dramático Y a mí me parece que lo hemos hecho Por ejemplo alguna vez Para que ese jugador Que tiene doble nacionalidad No se nos escape No solo convocarle Sino ponerle esos cuatro minutos Esos cinco minutos Para que ya no se escape Y pueda jugar con España Pero sí es verdad que Hay ciertas cosas Que yo creo que por imagen A veces te puedes ahorrar Y yo creo que esta es una de ellas Lo que sí creo 100% Es que lo de la lesión No por salir cinco minutos allí Con el partido resuelto Se ha lesionado Sergio Ramos Ni muchísimo menos O sea que no lo creo A la que no ha estado bien Para jugar Eso seguro Pero simplemente Yo creo que eso Es un poco El guardar la imagen No de cara a nosotros Que al final esto es un debate Que lo alimentamos Y bueno pues estamos aquí Y nos da para tres o cuatro días Y para preguntarle muchas veces Y tal Sino un poco Que parece que no Que parece que es solamente a nosotros Lo que nos impacta este tipo de cosas Pero también un poco Para el funcionamiento interno De los sitios Que Luis Enrique En la balanza Que le vale más darle premio Sergio Ramos En cuanto a términos de equilibrio En su vestuario Que no dárselo Pero que muchas veces Los jugadores ven eso Y dicen Es que fíjate Ya estamos En la sub-21 En la sub-21 Fue Ricky Puch No jugó ninguno Jugó el último partido Diez minutos creo Y jugó diez minutos Para que tuviera Para salir Porque si has venido Y has estado dos partidos Y son partidos de competición Jugaron todos Los jugadores Que estaban en la convocatoria Con la sub-21 Jugaron todos Y hay una cosa Una internacionalidad más Con cinco minutos Con el partido resuelto Vale que engordas Y que luego cuando te retires Eso no te vas a acordar De aquel partido Que jugaste con no sé qué Pero si establecemos Una comparación Yo creo que Lo verdaderamente grande De Sergio Ramos Es que ha sido 180 veces Jugador de la selección 180 internacionalidades Siendo importante Siendo titular indiscutible Jugando 90 minutos Con la cara partida Infiltrado Esos son los partidos importantes Sumar uno más Por cinco minutos Es verdad que Yo en eso Si estoy de acuerdo Contarla Que qué te da Yo fíjate Establezco el paralelismo Con el récord De Antoine Griezmann De 46 partidos seguidos Con la selección Es que Antoine Griezmann Es titular indiscutible Y ha jugado 46 partidos Pero nada 46 partidos seguidos Que para él se lo lleva Y no le han puesto Venga Cinco minutos O diez minutos De titular Y te quito Porque es un amistoso No Ha jugado los 90 minutos Quiero decir Que es un jugador Que ha conseguido eso Como lo consiguió Patrick Vieira Antes que jugando Que es el récord Que le ha roto Griezmann Porque era necesario Fundamental Capital para su selección Y es lo que ha conseguido También Sergio Ramos Entonces uno más O uno menos Por cuatro minutos Cinco minutos Yo creo que no le da mucho Eso sí que estoy de acuerdo Lo vamos a dejar aquí Solo una cosita breve Mario Lo que no hay Ningún compañero En la selección De los 24 que están Que le siente mal Lo que ha pasado con Ramos O sea no es Ve a este tío A la carta Yo te digo De la selección No sé si fuera De la selección Alguna Pero compañeros Le parece perfecto La manera de gestionarlo Y si lo hay No lo dirían Lo tenemos que dejar aquí Ya sé que estaríamos hablando Hasta la una y media Pero es que me tengo que ir A Bilbao Me tengo que ir a San Sebastián Nos está esperando López Recarte Nos está esperando Joaquín Caparrós Nos está esperando Joan Mir O sea que Imaginad lo que todavía tenemos ¿Cómo soy los del Atlético Yago? Que un vecino mío Aquí enfrente Ya ha sacado la bandera De la Atlética Y he colgado las cinco camisetas En el ventanal Hombre Pero vamos Soy el único en toda la calle Militancia Militancia pura Qué bonito Santi Jiménez Está la mata Torrejón Gracias a los cuatro Un abrazo Un abrazo Las 12 y 33 Vamos con la final de Copa del sábado Este es el ambiente Que había hoy en Lezama Para despedir al Atlético Que viajaba con destino Sevilla Para disputar la final de Copa El próximo sábado Íñigo Marquine ¿Qué tal? Muy buenas Muy buenas Hay que decir que es emocionante Que evidentemente hay mucha ilusión Pero que las imágenes que hemos visto hoy No nos han gustado Porque no había distancia social Había mucha gente incluso Que no llevaba la mascarilla Y hay que evitar este tipo de cosas A pesar de la emoción que hay Sí, serían unas imágenes preciosas En una situación normal En esta situación de pandemia Que vivimos A mí me ha parecido un bochornos horroroso O sea No sé No sabía por dónde agarrarlo La verdad es que Se deberían haber tomado algún tipo de medidas El Atlético Que ha agradecido el apoyo de la afición Pero también Ha querido recalcar Y dejar bien claro Que la gente tiene que tener Las Que cumplir Las normas Pero es lamentable No lo sé Fíjate, ya hago yo A modo personal Yo me hice ayer Mismo una PCR Para venir hoy a Sevilla Ya estoy en Sevilla Y las dos enfermeras Estaban hasta las pestañas Cubiertas de plástico Y que estén las mujeres Arriesgándose Para tratarnos a los demás Y que luego se produzca esta situación A mí me ha parecido Penoso bochornoso De verdad Me ha sentado fatal Firmo debajo de todo lo que has dicho Hoy han hablado Para la web del club Para los medios del club El presidente Raúl García ¿No? Sí El presidente Que ha hecho que tiene Por fin escuchamos Alguien del Atlético esta semana Sí Es que esta semana No había Entrevistas particulares Simplemente Las en ruedas de prensa Bueno Que no creas Que ya nos han dejado A varios jugadores En rueda de prensa Y bueno Y luego las propias declaraciones Que nos ofrece el club En este caso Como dices La de Raúl García Diciendo que está bien Vamos a escucharla Y también la del presidente Diciendo que Bilbao Y eso es verdad Tiene un idilio Con este torneo Con la Copa Sobre todo en Copa Nos sentimos valientes Nos sentimos vivos Capaces Creemos que en una eliminatoria Y en 90 minutos Podemos Podemos con cualquier rival Creo que el Atlético En este formato Es su forma de vivir Y de entender ¿No? El todo o nada Yo creo que la sensación Del equipo Cuando venimos aquí Fue muy buena Y es cierto Que esta semana Estamos disfrutando mucho Y venimos en un momento bueno Es una pena Sí Es una pena Pero estamos en un momento Que la sociedad Necesita alegría Vamos a intentar hacerlo En la parte que nos toca Y luego pues bueno Tenemos que tener Esa responsabilidad De cara a la sociedad De saber en el momento En el que estamos Íñigo Mañana te pregunto Cómo van los nervios Un abrazo Hasta mañana Roberto Remajo Hola, qué tal Buenas noches Hola, qué tal Diego Muy buenas A ti también Te preguntaré mañana Cómo van los nervios Pero hoy Precisamente viendo Lo que ha pasado en Lezama La Real ha dicho Ojo Mañana nos vamos Queremos cariño Pero por favor Que no se repitan Las imágenes Que se han visto Hoy en Bilbao Sí, sí La Real ha emitido Un comunicado A través de sus Redes sociales Diciendo que Es un momento En el que hay emociones A flor de piel Momentos muy emocionantes Pero que hay que vivirlos Con prudencia Es decir Adaptados al tiempo En el que vivimos Pero O mucho me equivoco Yago O mucho me equivoco Ojalá me equivoque De verdad Ojalá me equivoque O tengo la sensación De que mañana Cuando el equipo Cuando la Real Sociedad Salga de Zubieta A eso de las 11 menos cuarto Me da la sensación De que vamos a vivir Imágenes Parecidas A las que hoy Se han visto En Lezama Esperemos que algo Hayamos aprendido Pero es que esta misma tarde Esta misma tarde Sesión a puerta cerrada En Zubieta Cuando No podemos Ni entrar los periodistas Porque es un búnker Absoluto Zubieta Bueno pues Un grupo de seguidores De la gulchada De la churriurdiña Se han colado Por la parte trasera De Zubieta Es una especie De monte Bueno pues Por ahí atrás Se han colado Hemos visto incluso En las imágenes Una furgoneta De la 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 Tranquilamente Mientras un grupo De aficionados De la Real Sociedad Con bengalas Con banderas Y con una pancarta Grande Han llegado Prácticamente Hasta donde estaba Entrenando la Real Sociedad Han estado Animando De forma Como si estuviésemos Viviendo una Situación normal Como ha dicho Íñigo Algo que Hace seguramente Año y medio Era precioso Maravilloso Y que seguramente El club Lo hubiese promovido Hoy en día Evidentemente Con la pandemia Que estamos viviendo Pues no hace gracia Y después encima En redes sociales Han publicado Un vídeo En el que se ven A ellos entrando Por la parte trasera De Zubieta Por esa zona Que te digo De monte Y animando A que mañana Vayan todos los aficionados De la Real Sociedad A la salida Del equipo A Zubieta Insisto De verdad Ojalá lo hagan bien Y ojalá mañana Los seguidores Que vayan de la Real Sociedad A Zubieta Tengan mascarilla Y tengan la distancia social Y no se monte La que se ha montado hoy Pero Mucho me equivoco Las imágenes Van a ser parecidas Y en esto Ojo Yo no digo Que la culpa sea Ni del club Ni de nadie Pero son cosas Que creo Porque son llamamientos Que se hacen A través de redes sociales Que se pueden evitar Esa es mi opinión Y claro ejemplo Y lo tenemos bastante cerca Fue al terminar La pandemia El confinamiento Cuando se acabó la liga El Madrid fue campeón Y no se juntó Ni un aficionado Del Real Madrid Para celebrar Ese título de liga No previo Sino ya ha conseguido el título O sea que quiero decir Que si lo han hecho otros Se puede hacer No hay problema A pesar De la emoción Y de todo Lo que vive uno Lo que lleva por dentro Pero es que no se puede Es que no se puede Y hay que cumplirlo Y hoy Lo han hecho mal Los aficionados del Athletic Vamos a ver si mañana Dan ejemplo Los aficionados del Real Tenemos fe Yo por lo menos Sigo teniendo fe Sí, yo también Yo también Tengo fe En lo deportivo Déjame decirte rápidamente Que esta tarde El equipo se ha ejercitado Por última vez En Zubieta Puerta cerrada Que hemos tenido La buena noticia Para mí es una noticia Muy agradable Ver a Miguel Ángel Moyá Ya trabajando Con todos sus compañeros Recuperado a tiempo Para aunque sea Estar en el banquillo Creo que se lo merece Por el tipo de persona Que es en el banquillo En la grava Que es ahora En la final del sábado En la cartuja Hemos visto a Yarzabal A Isaac A Barrenechea A los internacionales A todos menos a Llanuzay Trabajando a las órdenes De Immanuel Aguacil Y qué curioso Cuando ha llegado la final Solamente hay un lesionado Solo un jugador Que no ha podido llegar Es Lucas Sangali El resto Todos disponibles Para viajar mañana Hasta Sevilla Gracias Ramajo Esta mañana Un abrazo grande Para analizar esta final Del sábado Y hemos querido charlar Con un histórico De la Real Sociedad Que estuvo ahí Rozando el título de liga En la temporada 2002-2003 Aitor López Recarte ¿Qué tal? Buenas noches Buenas noches ¿Qué tal estás? ¿Todo bien? ¿Tranquilo? Bien, bien Bueno pues mira Hasta ahora tranquilo Pero ya se empieza A acercar la fecha Y con incertidumbre Evidentemente Con ganas de fiegue Y de ver un poco Pues yo creo que Dos equipos vascos Competir Una competición Que además Es muy compleja Por todas las vicisitudes Que se dan Respecto a Jugar con categorías inferiores Las preparaciones A nivel mental Muchas cosas Entonces Bueno con mucha ilusión Y por otro lado Por todo lo que estáis comentando Porque no es fácil sujetarse Porque la gente está muy eufórica Y bueno Pues vamos a ver A ver si somos capaces De por lo menos Mandar un mensaje Un poco de Cordura Pues sí Intentar estar cerca De los equipos Pero bueno Pues teniendo en cuenta La situación que tenemos Vas a comentar con nosotros El partido en Carrusel El sábado Ahora te veo muy tranquilito Pero el sábado Habrá que verte Sí, sí Hasta ahora Mira Es una cosa Que hasta ahora He estado súper tranquilo Y se va acercando La fecha Del partido Y ya empieza a notar Mariposas Bueno Esto es Es bidireccional Es decir Por un lado Pienso Ostras Ya me estoy haciendo mayor Y por otro Digo Ostras Todavía recuerdo un poco Esos momentos De competir Y de estar En lo que supone El hecho de competir Por algo así Bueno Lógicamente Bueno Tú estuviste 10 temporadas Estuviste En ese año Que he dicho ya Antes 2002-2003 ¿Qué diferencias O qué similitudes Hay entre esa Real Sociedad Que acarició El título de Liga Y esta Real Sociedad Que puede hacerse Con la Copa del Rey Que no se consigue Desde el 87 Vale Ha cambiado todo Mucho A ver Yo recuerdo Por ejemplo En el 87 Jugaba mi hermano Correcto Es verdad Me acuerdo de verlo Desde fuera Vale Con un mundo Totalmente diferente Luis Mario Y bueno De nuestra época Cuando conseguimos El subcampeonato Que para nosotros Fue un éxito Y cada vez Lo ves más Desde Joder Qué pena Pero bueno En el momento Fue una satisfacción Muy grande Pero bueno Estuvimos muy cerca Ahora mismo Yo creo que las cosas Se han cambiado mucho Un poco Por ver El lado De modelo de juego Que ahora mismo Tiene la Real Por ejemplo Y luego el salto Que ha dado Un poco Marcelino Respecto a tener El mismo equipo Y el grado Que le ha dado De competir En este tipo De circunstancias Donde La exigencia Es máxima El atlete Tiene dos finales Por delante ¿Eso le puede influir? No lo sé Eso es como todo Porque aquí muchas veces Se habla A ver ¿Será un punto de inflexión? Sí No Pues vamos a vivir El momento Yo creo que es lo más Demasiante Luego a partir de ahí Final a final Pues vamos a ver Y luego es un poco Cholos y neones Pero sí que es verdad Que tiene parte La razón Yo creo que Hay que intentar Para mí Este tipo de Competiciones Además Es fundamental Es un tema Mental De cómo Cómo eres capaz De solventar La adversidad De enfrentarte A ella De pasar momentos Jodidos De que no te salgan Las cosas Y luego Pues bueno Es un poco Vivir el momento Y estar preparados Desde ese punto de vista Porque para mí Los equipos A nivel físico Ya andan El nivel De poder competir Luego es como todo Como yo que sé El tenis Por ejemplo Pues el El típico nadal Que está en el top ten Que te da un plus más De poder competir Y de poder ganar Y eso va Va a hacer un poco Que el equipo Pues en ese sentido Sí que es verdad Que pueda crecer Pero yo me plantearía Un poco el partido Desde ese punto de vista De intentar competir Intentar hacerlo De la mejor manera posible Y luego Que cada uno De los dos equipos Sobre todo Que plasmen El terreno de juego Lo que están trabajando Para mí Es lo más importante ¿Qué supondría Para la Real Sociedad Ganar la Copa 34 años después Y ganársela Al Atletic Y qué supondría Perderla Contra el Atletic Bueno Mira Al hilo de lo que estamos hablando Yo para mí Por eso es importante No darle muchas vueltas A qué vendría más adelante Yo creo que Hay que prepararla bien Y hay que estar preparado Para que haya momentos En el propio partido Donde Ostras Estés pasando Momentos Complejos Complicados Donde el entrenador Por un lado Va a tener que acertar Porque ya no es solo Que tu modelo De juego Se vea reflejado En el terreno de juego Sino que Ostras Alineas bien Luego los cambios Luego Cómo gestionas un poco El que Los jugadores Que te dan siempre Un 7 Sigan en su 7 Y luego Para mí Fundamental En este tipo de partidos Es la efectividad De la gente Que es determinante Y que tiene inspiración Entonces A partir de ahí Vamos a ver un poco todo Y luego Lo que venga más adelante Pues ya pensaremos Más adelante Tampoco hay que dar Muchas vueltas Sí Sobre todo Muchos había hablado Del tema de Si había pacto Para no hacer pasillo En el siguiente Partido de Liga Porque claro El miércoles Creo que es Es partido de Liga Se vuelven a enfrentar Y yo le preguntaba El lunes A Miquel Merino Y me decía Mira Ni lo sé En el vestuario No nos han dicho Nada de los capitanes Y te digo la verdad Es lo que no me preocupa Lo que surja En el momento Y si Bueno A ver Lo lógico Es que se haga un pasillo Y bueno Eso será algo Que tendrá que pactar Entre ellos Y si sale bien Y si no No pasa nada O sea Yo creo que En ese sentido Los jugadores son Yo creo que Los que en ese sentido Más tranquilos están Sí que es verdad Que el letargo De esta copa Que lleva Tanto tiempo En el ambiente Y de Bueno Y que lógicamente Por el contexto Donde nos estamos moviendo Cuesta encontrar una fecha Y poder jugarla Pues bueno Yo creo que Ellos son los primeros Que bueno Que están deseando De poder jugarla Y de llevarlo De la mejor manera posible Yo creo que Al final Sí que es verdad Que habiendo tanto tiempo Hablamos de tantas cosas Que a veces Perdemos un poco El norte Te hago la última Por el día de hoy Que ya el sábado Entraremos más En profundidad Y ya analizaremos Más la final Pero le preguntaba Precisamente a Miquel Merino El lunes Oye ¿A quién borrarías Del Athletic? Si puedes Y tal Que no juegue Y me dijo Hombre Yo a ninguno Yo quiero que jueguen todos Tú llamas como aficionado ¿A quién borrarías Del Athletic? ¿A quién temes más? Hombre A ver Para mí El Athletic A nivel definitorio El potencial Máximo Que tiene Es sobre todo Que en este tipo De competición Para mí Está súper metido Y súper involucrado Y lo sabe hacer Entonces Evidentemente Los que de alguna manera Tienen esa inspiración Que era lo que te he comentado antes Pues el último pase ¿Quién tiene? Muniain El que te puede correr A espalda de centrales ¿Quién es? Williams El que A balón parado Es determinante Pues es Joder Ay Ya diré Raúl García Raúl García Perdón Que no me salía Me faltaba tridente ahí Además Que está además Bueno Yo retrotrayéndome un poco A ser de los veteranos Pues bueno Es el que está dando Ese punto más ¿No? De poder meter al equipo Vamos Que te cargabas a Raúl García ¿No? Hombre Pues me cargaría a los tres Me cargaría a los tres Hombre no Entonces ya nos quedamos sin final No fastidies No A ver Es una final Yo creo que Al final Los dos equipos Es importante además Teniendo en cuenta También las bajas Que ha tenido la Real Con Silva Etcétera Que son jugadores fundamentales Que puedan jugar Y para mí Y para mí es interesante Que puedan competir De tú a tú Luego a partir de ahí Pues bueno Cada uno Tenemos nuestras preferencias Y evidentemente A mí me gustaría Que este tipo de jugador No pudiera participar Pero también deseo Un poco de alguna manera Siendo algo tan especial Como una final Entre vascos Pues lo puedan hacer Que es broma Que nos gusta que estén todos Y que estén todos recuperados Y esto es un poco La coña que solemos hacer Pero que lo que nos gusta Es que sea una final Que estén todos Porque además Joder Se lo merecen El todo Se lo ha llegado hasta ahí Y poder disfrutar De esa final A Héctor López Recarte Ha sido un placer Charlar contigo A dos días de la final El sábado Volvemos a hablar en Carrusel ¿Vale? Nos vemos pronto Cuídate Un abrazo muy fuerte Diego González ¿Qué tal? Muy buenas Hola Diego ¿Qué tal? Muy buenas Por el lado del Atletic Nos traes una historia Curiosa Muy curiosa Sí Yo la verdad Yago Es que no conozco amor A los colores Como los de la familia Escribano En Belmonte En Cuenca El abuelo de la saga Fue el que inoculó El germen rojiblanco De la familia Me dirás Bueno pues esto más o menos Es algo habitual ¿No? Sí Pero si nos quedamos ahí Si te digo Yago Que el abuelo Se llevó a la Tética de Atumba Y que prometió Permanecer hasta la muerte Con su club La cosa cambia ¿No? Bueno pues Que te lo cuente Su nieto Ramón Escribano Que la historia tiene miga Hola Ramón ¿Qué tal? ¿Cuánto era del Atleti? Pues mucho Mucho Un sentimiento Pues muy profundo ¿Y de dónde le viene a él Esa afición por el Atleti? Pues hombre Aquí en Por aquella época Hace Yo que sé Pues 60 65 años Había un Un convento De frailes Sí Eran Trinitarios Y luego Aparte La mayoría eran vascos Y de ahí le vino ¿No? Sí No Pero hicieron Hicieron mucha afición Entonces en aquella época Allí en el vuelo A A la afición De A ser Aficionado del Atleti Y de ahí De ahí viene ya Pues ese renacimiento Que Que se tiene aquí Del El ser del Atleti Y creo que tu abuelo Era tan Tan Del Atleti Que tuvo una última voluntad Antes de morir Que se cumplió ¿No? Sí Fue Pensado por la familia Que lo tenía dicho Y Se Se le prometió Y se lo hicieron Que fue Ponerle El escudo de mármol En su Propia tumba En el escudo del Atleti En la tumba Y desde Desde entonces Creo que ha sufrido Algún otro percance ¿No? Sí Claro Era cuando A los principios De poner Estamos hablando Del 79 Del año 79 Que tampoco Llevábamos mucho tiempo De democracia Pues entonces Tampoco había tanta libertad Como para Decidir Poner un escudo Del Atleti En una tumba ¿No? No se lo imaginaría A la gente Y creo que La rompieron Alguna vez Tuvo Tuvo dos percances Lo rompieron En un par de ocasiones Pero vamos Que lo habéis tenido que reponer Y a día de hoy Sigue estando el escudo Se volvió a poner Y la primera vez Y la segunda vez También se volvió a poner Y hasta la fecha Todavía Ya no No había ninguna incidencia ¿Y en la familia Han seguido todos Siendo del Atlético ¿Ha habido algún renegado Que se ha ido a otro bando? Pues ¿De la Real ¿Hay alguno o no? No, no Vale Ni Dios quiera ¿Sabes? Pero que Del Atlético Y la familia El único descendiente Por parte de mi abuelo Y el que sigue llevando El apellido Soy yo Luego ya está Mi sobrino Que sí Que también lleva Los sentimientos Igual Igual que mi abuelo Para él Es su bisabuelo Y lo sigue llevando Pues tal cual Lo llevaba mi abuelo Diego Algo para Ramón Sí Yo tengo una cosa Ramón Tiene una pizzería La pizzería Aglio Allí en los alrededores De Belmonte ¿Cómo se llama el pueblo Ramón? Las pedroñeras Estamos en las pedroñeras Bueno pues Él dice que Tiene las mejores pizzerías Del mundo En la pizzería Aglio Pero Estamos trabajando Estamos trabajando Yago En una Que bueno Pues no sé si tenga O lleve el nombre Del Atlético Hombre Que la diseñe Que tenga Los ingredientes Y demás Habrá que hacer algo ¿No Ramón? Se intentará Hablaré con El pizzeros principal Que es mi hijo Y Se intentará De hacer una Una bonita Que signifique Algo del Atlético Sí hombre Sí Bueno Diego Hay una cuestión Que A ver No es que haya Visitas guiadas Al cementerio de Belmonte Pero Si pasan muchos Aficionados del Atlético Porque les han contado Les ha sonado la historia Y es cierto ¿No Ramón? Que pasan por ahí La tumba a tu abuelo ¿No? Varios Y Ya te digo Les queda Algo así como diciendo Aquí ¿Qué ha pasado Para que haya Este Este sentimiento Por el Atlético? Se quedan Un poco sorprendidos De De estar a 600 kilómetros De Bilbao Y que se Se produzcan Estas cosas así Con Con la afición Yo prometo Que si algún día Voy a Belmonte Iré a presentar Los respetos A su abuelo ¿Eh? Si Estás invitado El día que tú quieras Venir Aquí estaremos Ramón una cosa ¿Cómo vais a vivir el partido? Teniendo en cuenta La pandemia Y las restricciones que hay ¿Cómo lo vais a hacer Para verlo? Pues hombre Lo viviremos Con todas las medidas De seguridad Que hay que tener Pero Con bastante tensión Porque va a ser Un partido Con mucha tensión Va a estar bonito Va a estar bonito Va a estar De momento Ya estamos empezando Un poco A estar ya Un poco inquietos Porque va a ser Ya te digo Va a ser un Yo que sé Un momento Que Tenemos muchas ganas De que Gane ya un título De Copa O sea Te pone nervioso Por poder dedicárselo A los que ya No pueden estar Con nosotros Pues mira Ese es un motivo Me parece El mejor motivo Que hay Para ganar Un título De Copa Últimamente El que ya Se nos fue El 26 de agosto Fue Jesús Arrizabalaga El que apela Correcto Se podía hacer Una dedicatoria Muy bonita A esta gente Que ya no Pueden estar Con nosotros Que tenéis allí Una peña Precisamente ¿Verdad? Si Le tenemos dedicada Una peña A este hombre Un mito de la City Es algo especial Sí, sí Creo que todo el mundo Que haya seguido el fútbol En los últimos años Recuerda a este hombre Con la chapela grande Llena de pins Y siempre al lado Del banquillo local En esa zona Más o menos Y animando siempre Y quedándose hasta el final Para saludar a todos los jugadores A por ellos Esa era su frase Habitual Y la recordamos mucho Ramón Escribano Que nada Que no sufra mucho Con el partido Que disfrute Y que siga siendo Tan del Atlético Como hasta ahora ¿Vale? Sufriremos Sufriremos Eso seguro Pero La ganaremos Un abrazo muy fuerte A cuidarse Un abrazo Y a Opa A Opa Atleti Sí señor Diego Aficionados del Atlético Y por todo el mundo Y de todo tipo Yo no es por ser frívolo Ni por Ni mucho menos Hacer un chiste fácil Pero va a ser un partido de muerte Vaya tela Si es que no podía faltar Gracias Diego Hasta mañana Hasta mañana Vaya Vaya Me cuéntas también Cómo van las sensaciones Va a estar Iturralde Vamos a tener también Ramajo Vamos a Bueno Tenemos muchas sorpresas No vamos a ir desvelándolo todo Pero vamos a hacer una previa De la final de Copa Entre el Atlético y la Real Como merece la ocasión Sin lugar a dudas Uno de los grandes protagonistas Que nos ha dejado La jornada de fútbol internacional Estos partidos de clasificación para el Mundial Ha sido Armenia Tonio García ¿Qué tal? Muy buenas ¿Qué tal Yago? Buenas noches Donde tenemos a Joaquín Caparrós Que está haciendo historia con esta selección Claro Yo creo que si te digo que Armenia Es una de las favoritas Para clasificarse para Qatar En 2022 ¿Me creerías? Viendo que Joaquín Caparrós Es el seleccionador De esta selección Tan remota Que nos pilla tan lejos Pues bueno Parece que ya es una realidad ¿No? Ha ganado los últimos cuatro Cuatro partidos Haciendo historia Lleva tres de tres En ese grupo Jota Donde están nada más y nada menos Que Alemania Lidera ese grupo Ayer ganó Inestremis A Rumanía Y qué más te puedo decir De Joaquín Caparrós Lo tienes ya en sintonía De El Larguero Para que nos cuente Cómo está viviendo Porque me cuentan Y me contó ayer Que no pudo entrar con nosotros En El Larguero Que era una locura Una fiesta Y que mejor Que nos lo cuente Él en primera persona Te está escuchando En sintonía En El Larguero Hola Joaquín ¿Qué tal? Buenas noches Sí Lo primero ¿Qué tal te va? ¿Cómo te va por allí? Muy bien Tienes al país revolucionado No, la verdad Que la gente Está en un estado De motivación Después de un estado También Pues de una depresión Por todo lo que ha pesado Independientemente Del estado del COVID Sino que bueno Pues han tenido una guerra Que son palabras mayores Donde bueno Pues mucha gente Ha fallecido Del país Donde estaba Insisto Pues muy triste ¿No? Sin embargo Para ellos Bueno La grandeza del deporte La grandeza del fútbol Pues ha hecho Que bueno Pues que vuelvan a sonreír La gente por la calle Hay una alegría tremenda Nos comentan Que no se habla Absolutamente En la televisión Nada a nivel político Que lo único Que se habla Es de la selección De la alegría Y por lo tanto Bueno Pues creo que La gente que estamos Como con esa responsabilidad Para nosotros Es un orgullo Que bueno Pues que te digan eso ¿No? Y ir por la calle Es que es espectacular Entras a cenar Restaurante Y toda la gente Se vuelca Se vuelca Y bueno Pues la verdad Que es muy emotivo Todo Y además Ganando como se ganó A Rumanía De la forma Que se ganó Al final Fue una alegría Tremenda También También Todos sabemos Que los triunfos Siempre son Dan alegría Pero muchas veces De la forma Que los Que los Lo conseguimos Sabíamos que Éramos conscientes De que estábamos Muy muy justos Porque somos Una selección Con nuestras limitaciones Donde bueno Pues tenemos que repetir Tienen que repetir Muchos futbolistas Donde Rumanía hizo Siete cambios Del partido con Alemania Donde Islandia Con nosotros Hizo otros siete cambios Sin embargo Pues nosotros Tenemos que repetir Alineación Sobre todo De seis o siete futbolistas Y sin embargo Bueno pues Pero hay un plus Que ahí sí Que no le gana a nadie A estos chicos Que es el sentimiento Por una camiseta Por un país Por ser Bueno pues El de volverle Alegría Y eso Bueno pues Ese Ese efecto mental Pues muchas veces Tiene mucho más efecto Que cualquier Método De recuperación De nutrición Etcétera Etcétera Porque la mente Lo puede todo ¿Has visto Las imágenes Al final del partido Cuando os habéis juntado Con la afición Y habéis hecho Ese cántigo común Me imagino que lo has visto ¿No? Sí, sí Lo hemos visto Y luego el vestuario Y luego la calle ¿No? En la calle Bueno pues Tremendo Y ya nosotros Hemos ido por la calle Y bueno Si el presidente Te comenta ¿No? Pues que Que bueno pues Que le llaman De gente Que bueno pues Familiares Que han tenido Pues una desgracia En la En la guerra O chicos Que Un hijo Que han tenido Que amputarle Y que llevaba Tiempo Sin poder Sin poder Bueno pues Tan triste Sin ganas de comer Y que el partido De Finlandia Le hizo Sonreír Cantar los goles Y abrazarse A su madre A sus padres Y por lo tanto Pues llamaba al presidente Pues dándole la gracia ¿No? Y eso es La grandeza del deporte Y la grandeza Del fútbol Yo me imagino Que eres consciente De que Estás llevando felicidad A un sitio Que lo ha pasado Tan mal Y que No sé Es a través del fútbol Que muchas veces Puedes decir Joder es que el fútbol No es tan importante Pero en este caso Estás ayudando Estáis contribuyendo Todo el grupo A generar felicidad En un país Que las está pasando Muy mal Así es Así es Sí es muy importante Es muy importante Y sí es cierto Es cierto Que está llevando Felicidad A un país A un país Muy tocado Un país muy tocado Muy tocado Porque bueno Nadie nos podemos imaginar Lo que es una guerra Lo que es Lo que es El perder 9 o 20 años Que son los que Los que se han tenido Que marchar A este conflicto Y por lo tanto Bueno pues Que te vengan Y te den un abrazo Y bueno pues Te digan gracias Y gracias Y bueno pues Uno Uno es sensible Y le afecta también ¿No? Normal Si te cuentan Joaquín Hace un año Que te ibas a encontrar A estas alturas Como ídolo nacional Ni te lo imaginas ¿No? No La verdad es que no Bueno Pero somos todos Somos un grupo De españoles Aquí está Lucy Que lleva conmigo 18 años Está Javi Miñano Que ha estado 18 años Con Vicente del Mosque Y bueno Es una persona Con una empatía Espectacular Hemos incorporado Un chico también A Pablo Que ha aceptado Las categorías Del Real Madrid Tanto de fútbol Como de baloncesto También muy empático Y donde bueno Pues hemos conectado Con los técnicos De aquí Y sobre todo Hemos conectado Con los futbolistas Porque uno de nuestros Primeros objetivos Era bueno Pues siendo Sabiendo Las limitaciones Que teníamos Donde no nos podían Superar Pues era en el factor Humano Y sin embargo Ahí sí que creo Que superamos A la mejor selección Del mundo Que puede ser Y bueno Y la gente Está muy implicada Están deseosos De venir Saben A quién representan Cuando se ponen Y van a la disputa De la pelota Y por lo tanto Bueno pues por eso Decía que Que ante la recuperación Ante todos los métodos Que hay Ahora modernos Y todo Pues hay una cosa Que es Mentalmente Que lo supera todo Sin duda Y bueno Y eso me lo ha demostrado Después de muchísimos años Que llevo En el mundo del fútbol Y Joaquín Claro Ahora ya Nos ponemos a soñar Nos ponemos a pensar Y hasta dónde puede llegar Esta Armenia Lo digo Ahora mismo Líderes de grupo Eso ya nos lo quita nadie El otro día Alemania Ayer cayendo Contra Macedonia En casa Que no nos convenía Ese resultado No La verdad que no Pero bueno Somos conscientes De nuestras limitaciones Somos conscientes Y bueno Nosotros vamos a ir Partido a partido Vamos paso a paso Pero bueno Lo que sí es cierto Es que ya no hay competición Hasta septiembre Y por lo tanto Bueno Pues no hay A la gente Aquí en el país Pues no le quitan Ver la clasificación Y verse dónde están Luego nosotros Los que somos profesionales Y los que llevan Mucho tiempo de esto Somos conscientes De que es muy complicado Porque en Rumanía Es muy buena selección Inlandia Es una buena selección Y no hablemos de Alemania Por lo tanto Bueno Pero que no nos quiten Que bueno Que no le quiten De la ilusión a la gente De ver la clasificación Hasta septiembre Claro, claro Va a estar ahí arriba Hasta septiembre Eso no se lo va a quitar nadie Joaquín Estás ahora mismo en Armenia ¿Te vuelves a España Aproximamente O te quedas Sí, sí El día 5 Si Dios quiere Voy con la familia Voy a Sevilla Estaré en mi tierra también Que es Cuenca Con mis amigos Un abrazo A todos mis amigos de Cuenca Que saben que les quiero Y es una ciudad Que la llevo muy dentro Y bueno Y deseoso Estamos todos Vamos todos juntos Mañana Nos vacunamos Me vacuno aquí Con la Anda La vacuna Con la vacuna rusa Nos vacunamos aquí Los técnicos españoles Y nada Y la verdad Que muy contento De estar aquí En un país Que nos ha cogido Con los brazos abiertos Lo digo porque Esta noche Joaquín Se debería celebrar La madrugada Que por segundo año consecutivo No se puede Y es una auténtica lástima ¿No? Sí La madrugada Las turbas en Cuenca Y bueno La verdad Y en muchos sitios La semana santa Pero bueno Lo que tenemos que ser Conscientes Ya Creo que estamos En la recta final Creo que ya nos queda poco Tenemos que hacer El último esfuerzo Todos Y bueno Pues para tener Un verano magnífico Y el año que viene Pues cuando me entrevistes Tú y yo Tú que me entrevistes Pues o estaré en Sevilla O estaré en Cuenca ¿Sabes? Disfrutando de la madrugada O de las turbas ¿Sabes? Tocamos madera Estaremos disfrutando todos Donde nos toque Pero Sí Y el maestro Y el maestro Araujo Pues desconectando Las procesiones Ahí en Sevilla ¿Sabes? Qué grande Sí señor De hecho todos los años Hay una especial La madrugada En la cadena SER Que está toda la madrugada Lógicamente Y se echa Se echa mucho Mucho de menos Toño Algo para Joaquín No Nada Joaquín La filosofía sevillista Que llevas en tus venas La de Que nunca se rinden Que además Ayer lo escribías En Twitter Nunca se rinden Es difícil En un grupo Con Alemania Con Rumanía Con Islandia Incluso Pero Es verdad que hasta septiembre Queda mucho Pero ¿Se lo pueden creer los chavales? Como has conectado con ellos Pues ahí vamos Vamos con partido a partido Y si es verdad Es que voy a decir un secreto ¿No? Te daña el control Con el partido a partido No Y de partido a partido Y paso a paso Pero te voy a decir un secreto Los chicos aquí me piden El lino del Sevilla ¿En serio? Y se lo ponemos El lino del Sevilla Sí, sí, sí ¿Ya se lo saben? Es curioso Es curioso Bueno, sabérselo Pero por lo menos Pegar golpes encima de la mesa Si pegan ¿Sabes? O sea que Es curioso Joaquín Y este sábado La final de la Copa del Rey Athletic Real Sociedad Sabes lo que es jugar Una final de Copa Con el Athletic Me imagino que Te pillan Armenia Para verlo Sí, sí Pero ya hemos hablado Tanto Javi Miñano Como Luzi Ya tenemos preparado Aunque sean dos horas Allí Aquí más Pero ya tenemos preparado Y bueno Sé que la Real Es un gran club Tengo gente querida El entrenador Que lo tuve en el Villarreal A Imanol Magnífico técnico Mejor persona Luis Llopi Pero amigo Aupa Atleti Aupa Atleti Aupa Atleti Estoy convencido De que bueno Pues que Vamos a A conseguir un título Y va a conseguir Para la historia Y los futbolistas Van a escribir Una página más En la historia del Atleti Estoy convencido Es una bilba y nada Esto de jugar Dos finales de Copa del Rey En 13 días Solo puede hacer el Atleti Solo el Atleti Yo creo que sí Ok Joaquín Caparrós Mil gracias Nos alegra un montón Que te vaya fenomenal Dime Toño No antes de despedirlo Que le van a vacunar Con la Sputnik Habrá que llamarle en una semana Porque aquí estamos dudando Que si AstraZeneca Que con estos problemas Que está teniendo Ver la Sputnik como funciona Que nos cuente Joaquín Caparrós Vale Pues yo lo contaré Que eres conocido de India Vale Joaquín mil gracias Cuídate mucho Un abrazo muy fuerte Hasta luego Hasta luego Toño Pues nada Enhorabuena a Joaquín Caparrós Que está haciendo Una clasificación fantástica Vendrán curvas más adelante A ver si aguanta ahí arriba A ver si aguanta Porque bueno Es un grandísimo entrenador Lo conocemos todos Está haciendo historia allí en Armenia De momento 3 de 3 Es líder de ese grupo J Veremos cuando se enfrente Alemania Y los partidos de vuelta Que ya serán palabras mayores Pero bueno Ojalá consiga su objetivo Gracias Toño Un abrazo Un abrazo 350 días después Se juega la final de la Copa 2020 Gol de la Real Real Sociedad Vamos a ver si entre unos y otros Se decide Atletic Club de Bilbao Este sábado Desde las 2 de la tarde Toda la emoción del mejor fútbol En la SER Hay final de Copa Pero también hay Liga Real Madrid Eibar Te lo cuenta todo La familia líder de la radio deportiva Carrusel Deportivo Con Dani Garrido Cadena SER Hablamos de motociclismo En el larguero Ya sabéis que arrancó El pasado fin de semana El mundial Con el gran premio De Qatar Y este fin de semana Repetimos Con el gran premio De Doha Mela Cherkoles ¿Qué tal? Muy buenas Uy si Rafa Gallego ¿Cómo estamos? Y teníamos ganas de hablar Con el actual campeón Del mundo de MotoGP Joan Mir Que acabó cuarto En esa primera carrera Y que es uno de los favoritos Sin lugar a dudas Este año Para revalidar título Ni lo dudes Y además un tío con palabra Que nos dijo hace unos días Que estaría con nosotros Para el larguero En el día de hoy Y aquí tienes Al vigente campeón del mundo De MotoGP En sintonía del larguero Joan Mir ¿Qué tal? Buenas noches Hola ¿Qué tal? Buenas noches Lo primero ¿Qué tal estás? ¿Cómo os va? Allí en la burbuja de Qatar Todo bien Van pasando Los días Poco a poco Y ya nos acercamos Al final Pero ¿Os da tiempo para hacer cosas? Quiero decir Al margen de entrenar Cuidaros Descansar ¿Podéis hacer algo más? ¿O con la burbuja No podéis hacer muchas cosas? No No podemos salir de lotera A no ser que sea el circuito Es decir Que lo tenemos complicado Vamos O sea Que para hacer turismo Airearte un poco Lo tienes difícil Por no decir imposible ¿No? Lo tengo difícil Oye ¿Qué análisis Haces de la semana pasada Del arranque del mundial? ¿Con qué sensación Acabaste la primera carrera? Acabé con muy buenas sensaciones Creo que Hicimos una carrera Bastante buena Bastante inteligente De menos a más Y Y creo que Bueno Esta carrera Es verdad que todos Irán más rápidos Y me espero Que habrá más igualdad Pero También Eso que pudimos encontrar En el warm up Que nos dio Pues Esa Esa confianza Para hacer la carrera Que hicimos Ya partiremos Con eso Entonces Creo que me hará El fin de semana Un poquito más Entre comillas Fácil Muchos ha comentado De esa última vuelta El momento en el que Te pasan las dos Ducatis Que van como cohetes Yo no sé si Controlabais que tenían Tanta velocidad punta Imagino que sí Claro Eh Sí Sabíamos que De velocidad punta Pues estaban Estaban por encima No sé si tanto No sé si Pensaba que tanto Porque Me esperaba una Ducati Igual que se asomara Para adelantarme Y tal Pero no las dos Entonces pues Me quedé sin podio Pero bueno No pasa nada Pero tiene que dar rabia ¿No? Cuando has hecho bien El trabajo En la última curva Prácticamente Estás como segundo Para meterte en el podio Y ves como Te pasan las dos Y no puedes hacer nada Claro No Eso son cosas Es que no podemos Controlar Si los otros Tienen Más motor Que Que los otros Pues es algo Que tenemos Que debemos mejorar Poco más Que sacar ¿No? Porque las curvas Y todo esto Pues sí que está En nuestra mano Mejorar Pero si no Traen un motor Más rápido No podemos Mejorar En las rectas Oye ¿Y cómo se lleva Eso de iniciar Este campeonato Siendo el campeón Del mundo? ¿Se tiene más presión O te da un poco igual? No se tiene Ni más presión Ni menos Es una presión Diferente Porque Ya Todo lo que No sea luchar Por el podio Pues no nos vale No nos vale Antes Pues sí que Si estábamos Entre los cinco primeros Pues era un Resultadazo Ahora pues Si no es en el podio Pues Sabe a poco ¿No? Entonces Eso Claro Es más Es más difícil Y notas Que Como que Has ganado Respeto Respeto En lo deportivo No en lo personal Es decir que Ahora te miran Diferente Los compañeros Los rivales Al fin y al cabo El que Tienes otra imagen Ahora mismo Bueno Pues Sí que es verdad Que Normalmente Los pilotos Que Ganan títulos Aquí Pues sí que es verdad Que nosotros Los pilotos Como que Les tienen más respeto Si ahora yo soy Uno de ellos Pues está claro Que igual Puede ser que sí Pero Pero bueno Aquí te pierden El respeto rápido Si no aprietas Oye lo de ser Campeón del mundo Tiene cosas muy buenas Muchas más Que negativas Pero entre las negativas Muchos más eventos Publicitarios Atender más A los medios De comunicación ¿Cómo lo llevas? Porque seguro Que tendrás Más carga de trabajo En ese sentido ¿No? Sí Hombre Todo esto Va creciendo A medida De que los resultados También lo hacen ¿No? Entonces Es importante Tener presente Que esto es parte De este éxito Que Gracias a Dios Estamos teniendo Y Bueno Yo encantado La verdad Oye Mucho se habla Del regreso De Márquez Que se va a perder Estas dos primeras carreras Parece que Podría aparecer En el tercer Gran premio De la temporada ¿Hay ganas De volver a ver A Mar Márquez En el asfalto? Sí Yo tengo ganas De que Que vuelva Para Para ver un poco Dónde está Para Al final Marca ha demostrado Que los últimos años Ha sido el mejor Entonces Que no esté en pista Pues Es verdad que falta algo Pero Pero bueno A ver A ver Que Cuando Cuando volverá Y cómo volverá Esa es la pregunta Ojalá Ojalá Vuelva bien Que eso será buena noticia Para Para todos Oye Una de curiosidad Sigues manteniendo el 36 No el número uno Como campeón del mundo ¿Por qué? Pues porque El 36 Es el número Con el que he llegado A ganar Dos títulos De momento Y En cinco años Y creo que Todavía tengo Tengo Mucho que ofrecer Y creo que el 36 Es el número Del trabajo De currar Y a ver Si Si podemos Si podemos Si podemos Si podemos Mejorar Y poder seguir Con los títulos Joder No me digas Salir con el número uno Mola todo Es decir Soy el number one Si Si que mola Si que mola Pero Bueno Yo lo prefiero así Vale vale Pues si tú estás más cómodo No hay nada No hay nada que decir Lo importante es que tú estés cómodo Y te veas con confianza Mela Algo para Joan Si Tengo varias Uves y Ráfagas Campeón Eso lo primero Y luego Quiero que me cuentes Joan Sobre los rivales Lo que viste es el pasado fin de semana Ahí me sorprendió muchísimo y gratamente Maverick Viñales No me imaginaba que fuera capaz de remontar Desde la octava plaza Como remontó Bueno ¿Qué te parece a ti? ¿Es ahora mismo el más fuerte de la parrilla en estos instantes? ¿Es el favorito para este domingo en el Gran Premio de Doha? Yo creo que sí Porque es el que ganó la carrera pasada Nosotros también demostramos Que podemos estar ahí Podemos estar luchando por Por ganar Pero tengo claro que Maverick será un rival muy difícil Este año Esta última carrera hizo Hice una carrera muy inteligente En la que A veces salir Primero y escaparse Pues no es la carrera más difícil Pero lo que él hizo Pues demuestra que Que esto Esto es difícil ¿No? Es difícil de hacer Es quedarse ahí detrás Remontar Controlar Hizo Hizo una muy buena carrera Y Y nosotros estuvimos muy cerquita Entonces Veo también las Ducati Que son un muro de hormigón Porque Porque son muy difíciles de pasar Y tienen un motor en la recta Que da miedo A ver cómo Esa es la dificultad que tiene ¿No? Y luego Yago Si me permites una más Es acerca de Márquez Tú durante el invierno Joan has hablado de Márquez Como el piloto a batir Incluso siendo consciente De que estaba lesionado Y sin saber si podría llegar A la primera carrera La de Qatar Ya se ha perdido la primera Se va a perder también la segunda Todo apunta Que igual reaparece la tercera En Portimao El 18 de abril Haber inquestado lo hace ¿Sigues contando con él Para el título? ¿Y piensas que ahora mismo Ya ha sumado 13 puntos De ventajas sobre él? Bueno No estoy sumando puntos Para tener más ventajas Sobre él Simplemente sumo puntos Porque es la manera De a final de temporada Luchar por el título Él no sabemos Cómo llegará Ni cuándo Ni nada Pero sabemos que Cuando está en pista Lo rápido que es ¿No? Y lo fuerte que es Entonces Seguramente es uno De los candidatos al título Y son dos carreras Dos carreras Que se pierde Pero también Ha habido muchas veces Que ha ganado El Mundial Con más de dos carreras De diferencia Entonces Que tampoco es tan Tan relevante Esto de saltarse Dos carreras Y luego lo hace Luego cuando vuelve Lo hace con mucha fuerza Pero el rival a batir Tiene que ser Joan Mir ¿No? Que para eso eres El campeón del mundo Uno de los Uno de los rivales a batir Oye Te vimos hace tres semanitas Creo que fueron Más o menos Hace tres semanitas Con Pedri en Montmeló ¿No? ¿Qué tal? Muy bien Muy bien Me parece Un tío Muy normal Muy sensato Ostras No parecía un futbolista La cabeza La cabeza muy amueblada ¿No? Sí, sí, sí Muy bien ¿Qué pasa? ¿Has tenido malas experiencias Con otros futbolistas? ¿O qué? Bueno Alguna vez Alguna vez Que coincides Con alguien Y Madre mía Parece que Yo que sé Estrellas del pop Pero bueno No digas nombres No digas nombres No digo nada Ni nada Lo que sabemos Todo es No digo nada Que no lo sepamos Todos También es verdad Y la verdad La verdad es que Es que Es que me Me cayó muy bien Creo que Es un tío muy humilde Y que Eso Le va a ayudar A lo largo de su carrera Y bueno Ha sido una sorpresa Y también Nos sentíamos como Un poco identificados Uno con el otro De que Dimos la sorpresa Que nadie nos esperaba Que no sé qué Y estuvo muy bien Le quedaba bien la moto Se puso el mono Y tiene cuerpo De piloto Sí Es pequeño Es pequeño Por eso Por eso lo digo Yo pensaba que Claro Yo pensaba que Sería un poco más grande Así con la tal Pero El tío El tío pesaba Bastante menos que yo Y entonces El mono le cabía de sobra Y eso corre más Porque pesa menos O sea que Sí, sí ¿De qué equipo eres tú? Yo soy del Del Barça y del Mallorca Ah, del Barça y del Mallorca O sea que tú encima Encantado No me fastidies Yago Yago Que era del Madrid antes Que se nos ha cambiado ¿En serio? No, no No es verdad No me parece No, no Eso no es cierto Yo Dime la verdad Allí hay polémica Siempre Es que ya me quiere llevar Al otro terreno Lo ves Te das cuenta Sí, sí Tú eras madridista Cuando llegaste al Mundial Has cambiado Con el paso de los años Pirata Sí, claro Sí, claro No le hagas ni caso Joan, ¿eh? Que este es un pirata Que no veas Sí, sí Ya lo conozco Ya Sí, sí Ya son años Coincidiendo con él Así que no Ya no engañas a nadie Mela Te has fijado, ¿no? Ya no engañas a nadie Ya, ya, ya ¿Qué quieres que te diga? ¿Qué quieres que te diga? Nada, nada Ya estás a altura Ya nos conocemos todos Joan Mir Que ha sido un placer Charlar contigo En este arranque de Mundial Después de la primera carrera Y justo en la previa Prácticamente de Bueno, prácticamente no Del arranque de la segunda Que mañana son los entrenamientos libres Que nada Que te deseamos Muchísima suerte Que le des mucho gas Que vaya todo fenomenal Durante la temporada Y un abrazo muy fuerte Cuídate, ¿vale? Muchas gracias Un saludo Un abrazo Gracias, Mela Un abrazo Cuídate, hasta mañana Otro para ti Hola Héctor ¿Qué tal? Muy buenas ¿Qué tal? Muy buenas, Iago Hola Paco ¿Qué tal, muy buenas? Hola, Iago ¿Qué tal? Buenas noches ¿Tú qué tal? Sí, totalmente Sí, sí Qué pirata es Mela, tío Es terrible Sí, señor Cuatro, cinco minutos Para el final Así que tú dirás Y tenemos que empezar Porque mañana empieza ya La jornada 29 en Primera División Vuelve la Liga Después de este parón de selecciones Con el Levante Huesca A partir de las nueve de la noche Y estamos muy pendientes Por supuesto De la jornada en Big Wenger También en Carusel Porque tenemos partido Como siempre Es el Sevilla Atlético, Héctor Eso es Aquí os quiero ver a los dos A nueve jugadores del Atleti Y no sé qué hacer Porque claro ¿Y cuáles son los otros dos? Porque cuidado ¿Cuáles son los otros dos? Yo lo sé Creo que era uno Canales y Messi Nada mal Nada mal Bueno, el partido Vivenger-Carrusel Que este fin de semana Como decía Paco Es el Sevilla Atlético De Madrid del Pizjuán Vamos a gastar 250 millones virtuales No se hace todos los días No se hace todos los días Esas virtuales Bueno, habla por ti El ganador Todos los siguientes Pueden participar Se lleva la camiseta Del equipo de primera De que quiera Vamos a combinar Jugadores de ambos equipos En la portería Iago, Bono O Black O Black O Black En defensa Vamos a jugar 3-4-3 Ya elegido A Condé Y a Mario Hermoso Paco Entre Navas Savic Diego Carlos Acuña Tripier Jiménez Pues voy a elegir A Tripier A Tripier Barriendo para casa Barriendo para casa En el centro del campo Ya están elegidos Jordán, Fernando y Lemar Iago Así que nos falta un hueco Para Marcos Llorente Coque, Rakitic Oliver El Papu Venga, el Papu Vamos a meter al Papu El Papu Gómez Y arriba Paco He elegido ya Ángel Correa Y a Nesiri Aquí te tienes que mojar Luis Suárez Ocampos Suso Joao Que parece que sí que llega Voy a decir Suso Suso Está muy bien El gaditano El sevillista Y por último Hay que elegir un entrenador También Iago Así que entre Lopetegui y Simeone ¿Con quién nos quedamos? Simeone Simeone Vale, pues es nuestro Once vive en el carrusel A ver si hay suerte esta jornada No nos está acompañando últimamente Pero bueno Vamos a confiar que salga mejor Todos los siguientes pueden participar Y recordemos El ganador se lleva la camiseta Del equipo de primera que quiera Paco más Pues hemos tenido hoy jornada de Euroliga Jugado Vasconia Y no le han ido bien las cosas Al conjunto vasco Derrota ante Anadol UF Si se complica la situación Está por ahí Kevin Fernández Para contarnos Para resumirnos el partido Hola Kevin, ¿qué tal? Aquí estoy chicos ¿Cómo estáis? Buenas noches Has arriesgado un poquito Iago con el Papu Yo lo he tenido que vender No se juega Qué poca fe 101-111 En la prórroga Ha perdido Vasconia Lo doyó es palo gordo Sí Ha sido un partidazo La verdad Estos partidos que pasa el tiempo Y te quedan en la retina Porque ha sido de mucho nivel Efe se le ha propuesto Un ritmo muy alto Muy físico A muchos puntos Vasconia ha sido capaz de responder Pero en la segunda parte Ha aparecido un demonio Que se llama Sein Larkin Que ha anotado 28 puntos Entre el tercer El cuarto cuarto Y la prórroga Y entre el Larkin Y el espectáculo La verdad que ha dado El trío arbitral Entre el esloveno Djabor El polaco Pastusjak Y la alemana Ann Panter La verdad es que han protagonizado Un cúmulo de decisiones Que han desquiciado A jugadores A directivos Y al entrenador Tú es que Ivano Fíjate cómo respondía Bueno O cómo no respondía A la pregunta arbitral Me parece que las decisiones arbitrales Han estado a la altura del partido Qué tensión ¿Sabéis esto? Como diría Albert Rivera El silencio Porque no quiere Quiere evitar Las sanciones económicas Bueno Mañana voy a atenderse A lo que hacen El Real Madrid Y el CENI De San Petersburgo Si hoy se ganaba Se quedaba prácticamente Muy allanado El camino hacia el top 8 Pero no está Ni mucho menos Todo perdido Porque los rivales Tampoco tienen un calendario fácil Y eso sí Y va a haber una jornada Absolutamente incendiaria La próxima semana Porque Real Madrid Porque Valencia y Basconia Se la van a jugar toda una carta El próximo jueves En la Fuente de San Luis Gracias Kevin Hasta mañana Un abrazo Termino ya os recortando Los resultados del día En segunda división Le ha ganado 4-0 El español al Fuenlabrada El Mallorca 1-0 al Leganés Mallorca y el español Lidera la clasificación Con 64 puntos Hemos tenido Las Palmas 6 Lugo 1 Con gol de Gese Después de año y medio Y el Zaragoza 0 Cartagena 0 Mañana también empieza la jornada 33 en este caso En segunda división Con el Almería Rayo A partir de las 9 de la noche Nacho ¿Qué tal se ha portado Borja Cuando ha llegado ahora? ¿Ha molestado mucho? Regular, regular Como siempre Es que Molesta más que ayuda ¿No? Últimamente Supervisa ¿No? Bueno No se queda ahora Adriana Morelos Con Borja Ya lo sentimos Es un fenómeno Nacho, claro Que nos vamos Mañana tendremos más Larguero Será en la previa La final de la Copa El Rey Vamos a hacer un programa Amor Especial Hasta mañana Adiós Suscríbete a El Larguero Todos los episodios Y contenidos adicionales En la app de Cadena SER Y en nuestros canales De Apple Podcast Spotify iVoox Google Podcast Y Youtube Escúchanos en directo En la SER De lunes a viernes A las 11 y media De la noche Cadena SER La Radio